bienvenidos a todos los estudiantes y público en verdad comunidad a todos que nos siguen en las redes sociales de ejemplar y agradecerles una vez más por la oportunidad que nos brindan de seguir siendo nosotros la fuente de transmisión en tema de biotecnología vegetal quien les habla es lirio quillas mendoza soy directora general o seo de la empresa gen plan sac y bueno vamos a empezar con un webinar que lo he titulado introducción a la micropropagación de cultivos frutales en el cual voy a tratar diferentes temas puntos de vistas experiencias datos también para que ustedes conozcan para que ustedes conozcan un poco más cómo estamos en lo que es micropropagación de cultivos enfocados sobre todo a frutales bien iniciamos de una vez el webinar y puedes invitarles una vez más a seguir a gen plan nosotros estamos en todas las redes sociales en sí estamos en facebook ya teniendo actualmente pues más de 25 mil suscriptores o seguidores estamos también en instagram estamos en youtube estamos iniciando también en linkedin y muy pronto estaremos en otras redes sociales y plataformas brindamos a toda la comunidad que nos sigue en gen plan pues diferentes temáticas en base a lo que es biotecnología vegetal que eso es lo que nos enfocamos y queremos crecer con toda la comunidad bien quién soy yo primero presentarme para todo el público que no me conoce y pues quizás me ven las redes sociales en un vídeo o me ha visto ahí en los vídeos y dice pues quién es esta señorita esta joven que que siempre la veo hablando de estos temas quizás este hace vídeo nada más bien voy a hacer un resumen en sí pues de mi persona yo soy lirio quillas mendoza me considero en sí emprendedora investigadora y conferencista a nivel internacional ese es mi resumen como yo me considero y me estoy construyendo constantemente y me seguiré construyendo en línea de tiempo actualmente soy ceo como les decía o directora general y directora de proyectos también de la empresa gen plan sac y en cuanto a mi experiencia pues agrónoma de profesión estudié en la universidad nacional san luis gonzaga en perú la ciudad de icca curso actualmente la maestría y mejoramiento genético de plantas en la unal me especializado en desarrollo de protocolos y biotecnología vegetal y tengo hasta la actualidad pues siete años que voy a cumplir con este en temas de biotecnología vegetal soy asesor y consultora en implementación de laboratorios para empresas emprendedores viveristas y también en cuanto a lo que es cultivo in vitro de plantas y aparte de ello pues ya junto con mi equipo de marketing y sistemas y la empresa gen plan pues soy creadora del programa de cursos virtuales o cursos digitales que hasta la actualidad en tan solo un año y medio llevamos ya 250 alumnos que han pasado por las aulas virtuales de gen plan y pues yo les he enseñado así es que a todo el público que está viendo este vídeo pues a ver si dejan los comentarios los alumnos son de diferentes países de latinoamérica que han llevado cursos que tenemos en gen plan bien sin más preámbulo voy a dar inicio al webinar a esta ponencia en el cual como les decía es solamente hablar este es un tema muy amplio en sí hablar de lo que es micropropagación de cultivos frutales pero lo que yo les voy a compartir acá es lo que yo he estado investigando mi experiencia de siete años en cuanto a lo que es protocolos que he desarrollado desde el 2013 que 2014 que inicié hasta el día de hoy pues ya con gen plan llevamos más de 15 protocolos en diferentes grupos de plantas desarrollando y pues datos y vamos a analizar un poco cómo estamos en ello bien para poder mencionar sobre todo el enfoque a cultivos frutales pues yo he querido acá poner en sí 10 temas 10 temas importantes que yo considero para poder ver acá este este tema de lo que es la introducción a micropropagación de frutales ya entonces se me hace más fácil hacer así en la exposición poniendo números generalmente yo suelo hacer mi ponencia dando datos brindando experiencias y siguiendo con el tema no tanto todo teórico bien entonces voy a poner en números 10 temas que yo considero importantes para tener en cuenta en esta introducción de micropropagación de cultivos frutales para todos ustedes partimos el punto uno el primer tema ya porque estos temas son muy amplios se hablaría más pues en una clase privada en un curso en una asesoría se tocaría más a fondo el primer tema es lo que yo titulo el triángulo de la biotecnología verde y este es un título que yo le he dado a un resumen que he hecho de poder analizar a fondo todas estas técnicas que generalmente escuchamos en los medios en el internet de lo cual están difundiendo mucho más y estamos avanzando también y toda esta ciencia que es la biotecnología y bien empiezo con una imagen porque siempre suelo proyectar esta imagen para que podamos tener muchas cosas claras cuando nosotros vemos esta imagen no generalmente pensamos pues bueno estas son plantas que están en frascos no entonces esto para mí me han enseñado que es cultivo in vitro de plantas no esto es biotecnología vegetal bueno yo escucho siempre hablar en gen plan quizás cultivo de tejido vegetales no esto viene a ser cultivo in vitro todas las palabras que yo he mencionado son similares son sinónimos digamos así pero tienen digamos significados diferentes o líneas diferentes y para eso pues he hecho este esquema que es un triangulito en el cual es el triángulo de la biotecnología verde pero antes de empezar porque esto viene a ser una parte de un todo el todo sería la biotecnología y las partes serían las técnicas o herramientas aplicaciones que hay dentro de la biotecnología entonces primero entendamos que es biotecnología entonces vamos a mencionar algunos datos no por ejemplo uno es de que la biotecnología no es una ciencia de ahora es una ciencia antigua que siempre ha estado en línea de tiempo acompañando al ser humano desde la era neolítica desde que el hombre ha empezado a hacer uso de microorganismos la fermentación de la cerveza la producción de los yogures entonces al hacer uso de estos microorganismos emplea ciencia emplea tecnología y esto de acá viene a ser biotecnología porque porque se busca el desarrollo de la sociedad se busca obtener un producto o un servicio final ahora la biotecnología digamos en línea de tiempo en 1942 hay un quiebre y es ahí donde que nace la biotecnología moderna y la biotecnología moderna se da cuando ya se estudia un grupo de científicos empiezan a estudiar la estructura del adn y es ahí donde que se cambia totalmente todo y de la biotecnología moderna pues empiezan a surgir varias ramas o sea la biotecnología se estudia en diferentes campos por ejemplo en la medicina en las industrias farmacéuticas en las masas marinas estudiamos biotecnología también por ejemplo cuando nos referimos a los ganados a los animales y también en las plantas en el caso de las plantas pues sería biotecnología vegetal o biotecnología verde y qué viene a ser esto viene a ser toda técnica que utiliza organismos vivos sean microorganismos junto con plantas o plantas en sí o sustancias obtenidas de esos organismos para crear o modificar un producto y este producto sirva para poder hacer seguir el desarrollo humano entonces esto viene a ser biotecnología y es una ciencia en el cual ha habido bastante avance ha habido bastante avance han aportado diferentes científicos a esta ciencia para poder seguir mejorando en sí la agricultura sobre todo y las plantas y dentro de esta ciencia encontramos otro otro tema muy interesante que siempre lo hemos escuchado que es cultivo de tejidos vegetales y también encontramos micropropagación de plantas entonces la ciencia el todo sería biotecnología vegetal y dentro vamos a ver diferentes campos de estudios ahora acá yo he querido mencionar algo cultivo in vitro que viene a ser cultivo en vitro viene a ser invitro que viene de la palabra en vidrio viene a ser cultivar en un frasco de vidrio o un envase de vidrio una planta ya o cualquier organismo cultivar en un envase de vidrio cultivo in vitro entonces el cultivo in vitro se hace en el laboratorio ya entonces esta técnica se emplea en el laboratorio ahora se puede dar cultivo in vitro de diferentes de diferentes partes pueden ser cultivo in vitro de tejidos de células de protoplastos de embriones ya pero en general también se podría llamar solamente cultivo in vitro de plantas ya que todas estas partes pertenecen a las plantas y también es un sinónimo decir cultivo de tejidos vegetales ya que el tejido viene a ser vamos a poner acá la definición viene a ser un conjunto de técnicas que permite el mantenimiento crecimiento de estos tejidos o estas células que con que forma en un medio nutritivo y en condiciones controladas bajo condiciones controladas que es el laboratorio y arriba de esto es decir dentro del cultivo de tejidos vegetales o el cultivo in vitro encontramos micro propagación de plantas que esto está enfocado más sobre todo a lo que es hacer producciones masivas a escala comercial y es lo que ayuda y da importancia mayor en la agricultura y a todo lo que tenga que ver con el agro la propagación vegetativa de plantas mediante el cultivo in vitro obteniendo de forma masiva clones idénticos eso es lo que permite la micro propagación de plantas y el día de hoy en este webinar pues vamos a ver más sobre todo en cuanto a micro propagación de cultivos frutales como una introducción bien entonces entonces la bio este triangulito de la biotecnología verde permite todo avance en sí en las plantas que se ha dado en línea de tiempo en diferentes técnicas aplicando el cultivo de tejidos aplicando por ejemplo otras técnicas como se podría decir mejoramiento genético de plantas obtener plantas variedades más resistentes a temperaturas a sequías a horas de fríos variedades resistentes a agroquímicos a patógenos todo esto se puede hacer modificando en sí este material seleccionando y haciendo una investigación dentro del laboratorio y aplicando diferentes técnicas la que se quiere utilizar se puede también hacer plantas transgénicas que es otra rama vamos a poner acá que sería por ejemplo yo tengo acá cultivo in vitro entonces dentro del cultivo in vitro haciendo como ven acá la imagen atrás haciendo cultivando plantas en un frasco en el laboratorio puedo aplicar diferentes técnicas puedo aplicar acá micro propagación si quiero hacer masivamente esto y a escala comercial puedo aplicar transgénesis si quiero modificar genéticamente puedo aplicar mejora genética si quiero tener variedades nuevas plantas más resistentes plantas modificadas puedo hacer uso de conservación de banco de germoplasma hacer la hora ahora por ejemplo la última técnica que ha salido que es el crisper cas entonces todas estas técnicas se encuentran dentro digamos de la de la ciencia que es la biotecnología vegetal en el caso de las plantas y se puede hacer uso para poder buscar el desarrollo bien entonces una vez entendido este primer triangulito es el primer tema que tienen que saber ustedes que es la biotecnología el triángulo de la biotecnología verde vamos al segundo tema importante que deben conocer ustedes no es que cultivo puedo micro propagar lirio esa es la pregunta que siempre me hacen no por ejemplo y acá durante todo este este puesta ponencia voy a enfocarme más a los frutales porque de eso se trata el tema no por ejemplo me preguntan lirio quiero propagar este durazno quiero propagar quiero propagar arándano mandarina tengo en mi vivero tengo plantas seleccionadas de granado y quisiera propagar puedo propagar entonces la pregunta no es que cultivo puedo propagar o en este caso en el laboratorio que cultivo puedo micro propagar esa no es la pregunta por qué porque cualquier cultivo y eso quiero que ustedes lo tengan claro cualquier cultivo que sea del reino vegetal así sea plantas acuáticas se pueden micro propagar en el laboratorio la pregunta no es esa la pregunta debería ser qué vía de ingreso voy a utilizar si qué vía de ingreso por qué porque de ahí es donde que inicias todo tu camino para hacer procesos en el laboratorio para obtener plantas ya y recuérdense también el primer tema no qué técnica qué técnica dentro del cultivo in vitro voy a utilizar con qué finalidad a veces eso es lo que nos falta nada más tener las cosas claras si tuviéramos las cosas más claras o tuviéramos las metas más claras pues es más fácil hacia atrás armar todo el camino vamos a seguir estamos en el tema dos vías de ingreso ya ahora aquí voy a hacerlo también sencillo si existen dos vías de ingreso la primera es organogénesis y la segunda es embriogénesis ya estos resúmenes que yo los yo los hago que parecen sencillos o bueno trato de hacerlos simples esto esto es algo que yo he venido estudiando que he venido aprendiendo en el laboratorio parte práctica parte experiencia parte de viajes y parte de mentores que me han capacitado para poder transmitir todo esto pero es algo que en siete años me ha tomado hacer todo esto de forma más asimilable bien sigamos vías de ingreso entonces acá tenemos que hay dos dos vías de ingreso en el cual esto puedes establecer plantas en el laboratorio ya la primera sería organogénesis y la segunda sería embriogénesis y si tú te aprendes estas dos vías de ingreso créeme que no tienes problema alguno todos los trabajos que se dan en laboratorio todo ya en mi en mi espera en mi caso personal mío pues yo vengo aprendiendo biotecnología vegetal siete años y aún así hayan pasado siete años siento que todavía me falta un montón por aprender y me falta un montón por técnicas e ingenierías y ciencias que aplicar y trato de hacer como les digo resúmenes de lo que yo misma aprendo bien sigamos organogénesis quiere decir el origen de un órgano que quiere decir esto que adentro la parte que tú vas a tu mejor hecho tú de una planta madre para establecer en laboratorio puedes tomar semillas puedes tomar tallos o puedes tomar hojas y dentro de estos de estos tejidos vamos a ponerlo así se encuentran órganos ya formados se encuentran células que están agrupaditas las células conjuntos de células agrupaditas y estas células ya están diferenciadas qué es diferenciación que ya saben su objetivo que van a cumplir están agrupaditas y están diferenciadas cada una y cuando esto se activa ya todas estas células se empiezan a formarse ahora sí los tejidos se forman los órganos y empieza a salir el ser vivo y todo y todos los clones y por el lado de embriogénesis es el origen de un embrión el embrión es un nuevo ser vivo entonces aquí es donde que se va a dar la creación de un ser vivo aquí en cambio no acá en el órgano génesis quiere decir origen de un órgano ya tejidos entonces aquí lo que necesitamos son embriones formar embriones formar embriones dentro del laboratorio acá tengo otro esquema bien acá por ejemplo tenemos una planta esta es una planta madre ya tiene todos sus componentes acá datos vamos a ir soltando datos mientras voy explicando a ver datos uno planta in vitro vitro planta esa es la forma como se llama dentro del laboratorio a un tejido que le falta a una digamos a un ser vivo que le falta raíz ya en cambio cuando está todos sus órganos completos hasta con raíz pues sería una planta explante mejor dicho explante viene a ser el ser vivo que le falta raíz y se manipula y se maneja en el laboratorio explantes ya planta es afuera en el campo cuando ya tiene raíces y tiene esos órganos completos y si está dentro del laboratorio tiene raíz pues sería planta in vitro bien sigamos entonces acá tenemos plantas madre una planta madre pues acá tenemos sus diferentes tejidos y órganos y acá tenemos las dos vías de ingreso ya la primera les había dicho es organogénesis y la segunda es embriogénesis en eso nada más básense no me quiero extender tanto estos son otros temas más amplios cuando hablamos de organogénesis que parte del tejido lirio voy a tomar para establecer el laboratorio yo quiero establecer granado ya y quisiera saber cómo hago eso bien primer punto no es de qué vía de ingreso vas a utilizar organogénesis y embriogénesis bueno no tengo muy claro cuál de los dos voy a utilizar cómo sabría yo que utilizar pues la pregunta es qué quieres hacer con el granado allá yo quiero hacer producciones masivas quiero tener más producciones masivas y obviamente con todos los beneficios e importancia que ofrece la biotecnología vegetal en laboratorio ya entonces si quieres hacer producciones masivas es micro propagación y para esto pues necesitas hacer tomar la vía de ingreso organogénesis y si es la vía de ingreso organogénesis pues puedes tomar meristemos puedes tomar yemas puedes tomar tallos pequeños tallos o también llamados esquejes o en el caso de los captaciáis como lo que es fitahaya otros captos digamos otras familias pues puede tomar este cladiolos puedes tomar segmentos nodales o segmentos uninodales que también se le llama a una porción del tallo que que toma una yema dos yemas tres yemas dentro o puedes tomar porciones de hojas esas son las partes que tú puedes tomar de una planta madre para poder establecer en laboratorio y sería la vía de ingreso organogénesis y dentro del laboratorio pasan las diferentes etapas que vamos a hablar más adelante para que de ahí salgan las plantas y salgan masivamente con todos los beneficios que vamos a hablar más adelante tú me dices por ejemplo no lirio yo en mi en mi en mi campo o yo estoy en otra en la sierra en la parte sierra y pues tiene mayor cantidad de horas de frío yo quisiera si para allá se adapta la variedad no entonces es dependiendo qué quieres entonces si estamos hablando modificaciones no hacer otra variedad nueva hacer modificación hacer una planta más resistente a patógenos a sequías a climas a cambios climáticos un montón de cosas pues entraría hacia por la vía embriogénesis y por la vía embriogénesis pues se tomaría en la finalidad es formar un nuevo ser vivo entonces tú tienes que tomar tejidos o células que te permitan formar ese ser vivo y para eso puedes tomar porciones de hojas puedes tomar suspensión celulares células o protoplastos o embriones ya pero que te permitan ello entonces aquí también es un tema muy amplio porque juegas ya con por ejemplo con reguladores de crecimiento específico juegas con luz ultravioleta o luz rayos gamma rayos uv para que puedan hacer esas modificaciones tratas de alterar el ser vivo y de ahí para que te pueda generar un embrión y de este embrión que ya sale pues puedas cortar digamos la raíz porque sale un ser vivo completo puedes cortar la raíz y otra vez establecer en laboratorio y seguir micro propagando para hacer producciones masivas y se sacar plantas en cantidad ya mejoradas ya este es un resumen nada más pero la idea acá es de que yo quiero plasmar es que ustedes entiendan que existen dos vías de ingreso la organogénesis donde que acá no se altera nada tú no alteras nada ya los tejidos vienen diferenciados sus células entonces tomas meristemos yemas segmentos nodales pequeños esquejes pequeños tallos o de los captos pues tomas pequeñas y yemas que contienen los tallitos también o tomas hojas y en el caso de embriogénesis pues ahí sí se altera se altera con la finalidad de obtener un nuevo ser vivo bien vamos a seguir para eso también informarles a ustedes para que puedan conocer más del tema de lo que es cómo se da la micro propagación de plantas cómo se da la el cultivo de tejidos vegetales en cuanto a lo que es por ejemplo el medio de cultivo y cómo es el tema de lo que es control de calidad en laboratorios y varios temas que se trata dentro de cultivo de tejidos vegetales mucho más amplio pues en gen plan nosotros tenemos un curso virtual que es de cultivo de tejidos vegetales donde hablamos todo de estos temas en contenido una plataforma digital que el estudiante o el alumno se descarga todo esto de forma de forma que lleva el curso acceso por tres meses desde el momento que se hace el depósito al que todo es automático es el depósito pues se accede a la plataforma tienes acceso a descargarte y suscripción por tres meses contiene un certificado virtual a nombre de la empresa de gen plan que ha llevado este curso incluye una asesoría conmigo personalizada para ver ya problemas o temas más específicos que tengas que quizás estés desarrollando un protocolo o quieras hacer un cultivo específico ya lo vemos en la asesoría incluye una carpeta de libros en los cuales en caso mío personal yo me he comprado esos libros y me han costado todo eso de ahí lo regalo ahí en el curso incluye carpeta también de infografías paper publicaciones que se hacen y ahí también está todo es descargable para que los alumnos lo puedan tener y no tan solo eso que te quedas con el curso que llevas y ya sino que también nosotros en gen plan tenemos un grupo dentro de las redes sociales en facebook que es privado para los alumnos y seguimos compartiéndoles información más adelante que vienen promociones bien en webinar bien en entrevista también en otros vídeos privados pues todo esto lo compartimos solamente a los alumnos y también los alumnos tienen también descuentos para otros cursos bien vamos a seguir vamos a ver el punto 3 el punto 3 es el tercer tema que tú tienes que conocer ya así es que a todos los que estaban viendo este vídeo y dijeron bueno yo quise yo quería yo pensé que iban a hablar de frente de cómo propagar este arándano o cómo propagar fresa porque yo tengo en mi vivero fresa y yo manejo mi vivero o estoy llevando por sistema hidropónico y yo quisiera saber eso claro o sea el tema es que tú no es que no es que no vamos a hablar de eso voy a hablar de estos temas del cultivo frutales pero de qué sirve que yo te diga de frente ya porque son muchos cultivos frutales pero de qué sirve que yo te diga de frente eso si no conoces desde un inicio los los puntos que en la mayoría es lo que siempre preguntan es lo que siempre pregunta al tener más de 250 alumnos en latinoamérica y en todas las redes sociales pues ya digamos tengo un mapeo de las personas que generalmente tienen sus interrogantes y eso es lo primero que se tiene que resolver y es algo que a mí me tomó tiempo entender esas cosas y me lo habían explicado antes sería mucho más fácil entonces espero haberles ayudado con esos dos primeros temas y es lo primero que tienes que saber si tú sabes estos temitas no hay problema el resto se te hace fácil si es más te invito a búscame yo te ayudo para que propagues fresa para que propagues tu cultivo frutal que tú quieras cualquier cultivo frutal ya yo te ayudo no hay problema pero si me entiendes esos dos primeros temas pero si no me entiendes eso pues no no te puedo ayudar mejor llévate un curso en gen plan aprende y luego ya vienes con una asesoría o ya vienes al tema de poder implementar tu laboratorio bien el tercer punto el tercer tema que debes conocer es tipos de propagación de plantas ya estamos entrando más en materia al tema del agro generalmente en la agricultura la propagación pues se da de forma o mejor dicho la la propagación es de forma sexual y asexual ya la sexual pues es por semilla y en la agricultura que cultivos se dan por semilla el aguacate o el palto los cítricos el olivo los diferentes cultivos frutales se dan por semilla es más si hacemos una línea de tiempo como avanzado en la agricultura en técnicas de mejora en verdad la biotecnología es una ciencia tan antigua pero da mucha mucha lástima o mucha pena en verdad mucha tristeza que hoy en día no se esté aplicando de la biotecnología cuando no es una ciencia de ahora es una ciencia antigua y hacer micropropagación de plantas tampoco es de ahora es antiguo y es ahí donde quiero hablar un poco también esos datos como estamos en el tema de laboratorio y biofábricas bien seguía con el tema de la propagación en la mayoría de cultivos frutales se hacen propagación por semillas en el caso de sexual en línea de tiempo en sí la agricultura ha ido avanzando bastante primero todos iniciaron con el tema de semillas para sacar el cultivo cuando tú propagas por semilla solamente por semilla nada más sin aplicar otra técnica pues cuánto te tarda en salir un frutal generalmente por ejemplo pecano pecano si tú siembras por semilla te tardas siete años a seis años para que tengas tu planta de pecano y esto no garantizando te muchas desventajas desde la semilla si es que la semilla no está bien seleccionada pues puede haber ahí virus patógenos en los cuales esta planta pues al final se pierda puede haber el tema de lo que es la semilla no esté tan repotenciada genéticamente por la planta madre puede haber desgaste y este mismo material que sale este nuevo ser vivo pues puede tener deficiencias y esto puede ser consecuencia para que patógenos o el mismo sistema donde se encuentre el mismo el mismo campo donde se encuentre o clima no sean no sean de su agrado y pues también se pierda en producción entonces todos estos cambios en la agricultura se ha dado después de aplicar semilla pues hacer injertación se le hace un corte a las plantas y se le hace un injerto pero antes de utilizar el injerto pues empezó a utilizar patrones y yemas patrones que quiere decir la una variedad en el cual esta variedad sirve como una base y esta base sirve como un soporte y es específico variedades por ejemplo a diferentes tipos de suelos variedades resistentes a nematodos a patógenos del suelo y esto sirve como patrón y arriba se le injerta una yema que es otra variedad y esa variedad sirve para que para que pueda tener mayor producción mayor carga de frutas adaptación a climas entonces estos son otras técnicas que se han ido incorporando en la agricultura hacer la injertación hacer utilizar patrones y yemas pero lastimosamente en línea de tiempo hasta el día de hoy pues casi podría decir que casi el 90 por ciento el 90 por ciento al 80 por ciento de todos los viveros al menos en perú podría decir utilizan esto sin hacer uso de biotecnología o hacer uso de laboratorios para poder seguir mejorando técnicas bien acá esta es la propagación asexual y la propagación asexual pues consiste en el cual ya no voy a tomar una semilla ya voy a tomar tallos o esquejes o como en el caso de la pitajaya no y poder así de estos tallos pues generar raíces y estas raíces y poder generar mayor mayor cantidad de clones ya que es lo que te permite la propagación asexual te permite de una sola planta madre pues tomar varios brotes varias yemas varios tallos y tener más cantidad de material para para establecer en un vivero te permite tomar clones idénticos o sea el material madre el mismo gen que tenga la madre la planta igualito va a tener el tallo que yo lo extraigo en cambio en la semilla no en la semilla pues la semilla carga con la variabilidad genética de ambos progenitores el femenino y el masculino y también la semilla pues hay hay diversidad genética digamos así puede ser mucho más resistente tendría que ser una selección de semillas bien esto también ha sido incorporado en el agro el utilizar la propagación asexual en los diferentes cultivos como lo que es los utiliza más en la en la vid en lo que es también la pitajaya y en todos los cultivos leñosos también se utiliza lo que es esquejes tallos clones ahora hablando un poquito de la agricultura como como avanza la agricultura en sí como se establecen estas variedades digamos en un mercado como se da porque la agricultura es muy rentable la agricultura es un es una es un rubro muy rentable pero se tienen que hacer inversiones se tienen que hacer selecciones se tiene que buscar calidad de material se tiene que buscar legislación también por parte del estado pero vamos a ver un poquito cómo se da la agricultura cómo abarca el mercado en cuanto a variedades porque han aparecido muchas variedades nuevas y variedades o plantas ahora que se llaman super alimentos y los super alimentos son los que hoy en día pues están 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 primando en los mercados internacionales y se está exportando mucho más y cada país está creciendo con estos super alimentos sin son dos cosas uno es los super alimentos que van a seguir en línea de tiempo creciendo su demanda mucho más y mucho más y la segunda es que siempre se está buscando variedades nuevas variedades nuevas variedades mejoradas ahora ahí quería llegar por ejemplo en el caso de lo que es cómo aparecen estas variedades en el mercado por ejemplo el arándano que más adelante lo iba a hablar pero el arándano por ejemplo acá en perú llegó en el 2007-2008 en el caso de poder incorporar arándano a perú y la primera fase porque ocurren tres fases para que se puedan establecer un cultivo una variedad a una zona la primera fase es que se prueban diferentes variedades diez cinco ocho variedades se prueban en una zona en un país y ante esto hay dos atrás hay dos grupos uno que son el estado que hace financiamiento por ejemplo en el caso de perú con cierre exportador a otros programas que ayuda a los agricultores para poder hacer esta adaptabilidad de estas variedades a las condiciones y a los climas y el segundo grupo que son las empresas privadas o otras entidades que también buscan este desarrollo esa es la primera fase la primera fase es cuando cuando se establece una variedad en una zona y lo que se quiere probar acá es uno si se adapta dos si de todas las variedades pues hay una selección y cuál es la más resistente esa es la primera fase cuánto tiempo puede durar esa fase lirio pues generalmente si es un frutal pues obviamente mínimo un año ahora se tienen que probar en diferentes zonas en diferentes sitios por ejemplo si tú eres agricultor o quieres emprender o quieres hacer tu vivero en esta primera fase cómo es el mercado o sea si tú tienes esta primera fase puedes ganar el mercado pues no no lastimosamente no o sea no es que quien esté adelantado no simplemente se está probando se está probando pero obviamente quien tiene ya estas variedades otras variedades pues obviamente que ya se está adelantando a un mercado que llega a un mercado que se va a posicionar este es un ese es un algo curioso porque me recuerda mucho a una a una anécdota que yo leí en el cual por ejemplo un un entrevistador un periodista invitó a bill gates y le preguntó lo siguiente le dijo bill le dijo como tú puedes ser un hombre de éxito como puedes tener tanto éxito y todo ello que te ha permitido a ti llegar a ello y bill gates muy tranquilo le dijo pues es muy fácil es muy fácil ves la silla que está al frente y el entrevistador le dijo sí sí lo veo pues yo lo vi antes que tú y así es el éxito o así es cuando digamos las grandes oportunidades llegan quien lo ve primero y de eso se trata y esto también lo relacionó con la agricultura la agricultura es un es un rubro en el cual se mueve mucha economía no tan solo la economía se mueve muchas mucho desarrollo muchos avances pero quien llega primero pues es el que también y gana estas oportunidades bien sigamos avanzando con las fases les estaba comentando de ahí sigue en el camino del crecimiento de la agricultura una fase 2 la fase 2 que quiere decir la fase 2 ya vamos a aprobar que estas variedades frutales que ya ha sido seleccionadas y ya han sido ya han sido seleccionadas y adaptadas a diferentes sitios bajo condiciones pues la segunda fase es que vamos a ver si cuaja si cuaja y forma fruto porque lo que queremos es fruto no lo que queremos es solamente la planta lo que queremos es fruto en el caso de los frutales entonces esa es la segunda fase y en esa segunda fase pues igual juegan los dos grupos tanto entidades del estado con su financiamiento y sus programas para poder seguir así buscando el desarrollo de un país y el otro grupo tanto las empresas privadas y las otras entidades que también buscan ese desarrollo y ese avance para el mercado entonces ahí es donde que se prueban estas variedades y ya se van seleccionando una vez más y también las personas los agricultores o los técnicos o los ingenieros pues van van eligiendo van ganando experiencia porque en sí cuando una variedad entra a un país todo ese aprende o sea todo es experiencia nueva no es algo no es algo distinto y en la tercera fase ya en la tercera fase ya es cuando se prueba en el mercado extranjero cuando ya empiezan a hacer las producciones vamos a hacer el primer año cuánto de toneladas nos da el segundo año tercer año cuarto año y vamos a exportar y los mercados afuera pues que variedades en cuanto a lo que es sabor a lo que es aroma quizás a lo que es tamaño dureza firmeza y todo esto de acá en cuanto a la calidad también pues cuáles están entrando y de ahí ya empieza todo un crecimiento en cuanto a lo que es el mismo el mismo cultivo para el mercado y esto fue así igual como empezaron los cultivos acá en Perú y como lo que se hizo con el arándano el arándano pues se viene se avanzó bastante con Argentina Argentina nos lleva bastante ventaja en lo que es ciencia investigación y lo que es frutales más de 30 años Chile también lleva bastante ventaja en lo que es biotecnología y plantas transgénicas más que nada Chile está resaltando bastante en lo que es transgénesis si quieren averiguar más y quieren investigar más en Chile el tema de los transgénesis está creciendo mucho más fuerte es más hasta el mismo estado todavía apoya en todo ello y luego de ahí pues Perú con todos sus cultivos y lo que es las condiciones climáticas diversas que tiene que se puedan adaptar yo soy de la ciudad de Ica y aquí en mi ciudad tenemos un clima muy rico y en este clima de Ica se pueden adaptar diferentes cultivos frutales acá en Ica nada más hay más de 200 empresas agrícolas fundos digamos así en los cuales exportan diferentes cultivos frutales bien voy a seguir porque si no podría seguir hablando y hablando de lo que es la agricultura bien vámonos al cuarto tema el cuarto tema es micropropagación para la agricultura ya estamos entrando en materia y este es otro temita que ustedes deben conocer cómo se da la micropropagación para la agricultura lo que les estaba comentando era digamos entrando ahí pero antes de eso hay que hay que conocer antes de como dice antes de conocer lo bonito cómo se hace esto hay que conocer la problemática porque conociendo el problema tú puedes dar diferentes tipos de soluciones si por ejemplo nosotros en gen plan nosotros en gen plan tenemos un propósito el poder el poder difundir esto difundir más abiertamente el tema de biotecnología vegetal enfocado a la agricultura enfocado a las plantas para que para que todos quienes tengan las herramientas pues lo hagan ya y parte de mi propósito personal mío es impulsar a más de 100 mil bioemprendedores que tengan su laboratorio porque porque un laboratorio hace mucho más un cambio en una ciudad de un país en una nación y hay diferentes problemas entonces todos como comunidad podemos solucionar todos estos problemas vamos a ver un poquito cuáles son estos problemas en la agricultura ya a ver acá hay un dato que es de la organización mundial de la salud en el 2017 que sale su reporte en el cual este es uno de los frutos es una de las frutas ya son varios en otro webinar en otro ya en otra ponencia privado para los alumnos voy a hacer ahí voy a voy a hacer un dato de todos los frutales como están ya por las fuentes que tengo bien en cuanto por ejemplo al oms menciona que una pera una fruta llega a tener más de 16 tipos de plaguicidas en su interior ya entonces esto nada más tiene una fruta imagínense esa ese grado de toxicidad que llega esta fruta pues imagínense llega a los a los hogares a quienes lo consumen no vámonos más atrás ya salgamos de lo que es la fruta vámonos al campo porque queremos ver si vamos a plantear así cuál es el problema de la agricultura pues son muchos participantes ya el otro la fuente senasa que es una entidad de sanidad agraria que en en perú fiscalizadora pues menciona en su reporte también que una planta de vid llega albergar más de 60 tipos de virus de los cuales seis de ellos son muy agresivos ya entonces esto también es otro problema en la agricultura por eso se da el uso excesivo de las aplicaciones con agrotóxicos por eso se implementan otros tipos de manejos manejo etológico cultural manejo con microorganismos manejo químico para poder hacer ese control pero si hablamos de todos estos manejos y todo ello cuál es el ente principal la planta y si la planta está dañada o tiene estos problemas pues no se pueden solucionar de todo vámonos más atrás a los viveros ya salgamos del campo vamos a los viveros en los viveros se menciona que el 50 por ciento de las plantas en su siembra mueren en un vivero porque pues por muchas razones desde la selección de la semilla porque trabajan sobre todo con semilla entonces ya hay mucha pérdida y más el manejo en un vivero que en el caso de los frutales pues por ejemplo en el caso de vites tres meses y medio cuatro meses seis meses arándano nueve meses palto pitajaya dos años palmas datileras o quizás este granado olivo o quizás este pecano entonces todo ese tiempo también hay hay una serie de mortandad ahora yo quiero entrar acá con cómo sería un crecimiento de un vivero el crecimiento de un vivero cómo se da y vamos viendo ese tema cómo se da cómo crece un vivero en sí el vivero crece en tres fases ya generalmente la primera fase es cuando un vivero es pequeño el vivero pequeño generalmente tiene pues 20 metros cuadrados produce al año 20.000 plantas 50.000 plantas ya en su capacidad máxima y este vivero pequeño o quizás menos cantidad de ellos lo que he mencionado este vivero pequeño pues depende hay dos dos factores en su contra ya porque es pequeño está iniciando la primera es que no tiene material madre no lo tiene no tiene campos campos con plantas madres entonces depende de un intermediario que viene a ser una persona en la cual esta persona tiene años de experiencia trabajando quizás en una empresa agrícola en un fondo o quizás tiene contactos con un fondo con con los fundos con los campos o los agricultores que también tienen plantas entonces ese es el primer desventaja de un vivero pequeño lo segundo es aparte no tener el material madre el segundo es de que no tiene la certificación no tiene la certificación adecuada porque tiene que tener una trazabilidad que lo que le pide lo mínimo entonces cuando es un vivero pequeño pues digamos que el problema no es tan grande ya el problema no es tan grande pues el material lo trae de un intermediario quizás quiere por ejemplo mil semillas de palto o aguacate dos mil cinco mil ya lo recolecta de un campo cuando el vivero es mediano es ahí donde que ya se masifica un poco más el problema porque porque el vivero mediano pues estábamos viendo el crecimiento de un vivero y decíamos pues un vivero en la fase 1 vivero pequeño pues en el tiempo digamos sería de un uno a un año a tres años un vivero mediano de tres años a diez años y un vivero grande de diez años a veinte años a más donde que ya es una empresa consolidada se conoce todo en un país bien acá estaba mostrándoles imágenes esto sería digamos cuando el vivero inicia vivero pequeño depende de un intermediario no tiene material madre en este caso pues en el agro se utiliza semillas o se utiliza yemas para poder iniciar toda su producción su germinación y todo ello en el proceso del vivero y esto pues depende de un intermediario una persona que le consigue o quizás agricultores en los cuales también les da este material hasta acá el problema pues no se ha grabado digamos así pero cuando ya el vivero empieza a crecer ya necesita mayor cantidad de material madre y el vivero mismo pues empieza ya a instalar sus sus campos sus plantas madres yo les estoy contando cómo es el crecimiento de un vivero si lo lo las ventajas y desventajas y cómo se da también en una en un país ya entonces sigamos ya su infraestructura también ha cambiado ya no es tiene también invernaderos sitios cerrados ya lotes seleccionados y trabajo con diferentes materias variedades diferentes cultivos frutales ahora vamos a sacar por por criterio por lógica si en las plantas en las plantas frutales los siembras en el campo pues cuánto demoran en digamos en dar su primera primera cosecha un año el segundo año tercer año no en el caso de los frutales vamos a poner que sea el segundo año y tú necesitas material cortar material para que puedas otra vez establecer en tu vivero entonces estas estas plantas que están en los campos pues son todavía jóvenes tanto material de yemas y semillas que puedes sacar de tus parcelas madres y pues sigues dependiendo todavía siendo vivero mediano dependiendo todavía de que de los agricultores o de lo de un intermediario que te consiga semillas y te consiga yemas aquí es donde que ya un poco más se agrava en el problema por qué razón pues no está mal que te consiga semillas que te consiga yemas no está mal o sea no son seres vivos plantas demoran en crecer el punto acá es de que se pierde la trazabilidad genética qué quiere decir esto lirio quiere decir que el lente o sea la planta hija no se sabe de dónde proviene de dónde viene su tatarabuelo su abuelo su bisabuelo quizás el intermediario que es la persona pues va a un fondo a un campo y pues empieza a recolectar semillas yemas de aguacate de palto y a un campo a una hectárea pues tiene que ser una cantidad pero como el vivero va creciendo necesita más cantidad de material madre pues necesita más cantidad recolectar entonces empieza a cosechar de un campo otro campo otro campo y otro campo y es ahí donde que todo se diversifica y se va perdiendo la trazabilidad genética y ya cuando un vivero es grande pues tiene ya más infraestructura tiene más capacidad produce quizás ya medio millón de plantas un millón de plantas al año entonces a esta infraestructura a esta capacidad y por la misma demanda pues instala implementa su laboratorio para que pueda así también empezar toda la cadena mejorar sus plantas madres o parcelas madres y tener trazabilidad genética se pueda certificar se pueda dar mejor calidad y mejor confianza a sus clientes acá cuál es el punto pues digamos donde se origina el problema donde se origina el problema donde que habíamos dicho al inicio que la fruta una fruta como una pera tenía 16 tipos de plaguicidas no y en los campos se empezaba a hacer el uso excesivo de químicos que ahora pues digamos ya ya se tiene más conciencia de esto se difunde más y se empiezan a hacer otros tipos de controladores biológicos manejos culturales y otros tipos de técnicas y herramientas para poder tener una agricultura sustentable pero todo esto todas estas técnicas no sería suficiente así así tratemos el suelo si no fuera el elegir el eje principal que es la planta y este eje principal que es la planta pues lo originan los viveros los viveros son los principales responsables no los únicos pero son los principales responsables de toda la cadena de la agricultura hasta que los frutas llegan en sí a los mercados llegan a los consumidores que son las personas que somos nosotros entonces los viveros deberían asegurar la calidad y no tan solo la calidad sino la variedad genética de las plantas madres y para poder asegurar esto en el caso de los frutales se necesita tener un laboratorio se necesita saber de dónde proceden estas semillas porque no se sabe en su mayoría entonces teniendo acá digamos cuál sería la solución la solución sería obtener plantas de laboratorio que ya vamos a pasar también a ver sus importancias pero mencionando sería pues que así se pueda tener plantas identificadas saneadas libres de enfermedades y muchos otros beneficios que tiene el cultivo in vitro se pueda esto llevar a los viveros se pueda tener un mejor control los viveros se puedan certificar puedan apoyar a la misma entidad fiscal para que todo sea regulado puedan mejorar los cultivos hay cultivos de super alimentos que se están manejando casi orgánicos gracias a lo que es la salida de estas plantas de laboratorio que permite una mayor repotenciación genética y esto por consecuencia pues de mayor rentabilidad a un mercado que es el agro y no tan solo hablando de rentabilidad económica sino que mejore una bio economía que mejore los ecosistemas ecosistemas terrestres ecosistemas que estamos haciendo uso porque la micropropagación pues son cantidades de plantas que tú sacas del laboratorio con tan solo un tejido una pequeña parte que también se puede hacer así una agricultura más sostenible y pues los viveros serían transformados ya no un vivero tradicional sino un vivero inteligente ahora tener un laboratorio es difícil no es difícil no es difícil tener un laboratorio se puede empezar por un laboratorio básico y luego de ahí ya ir implementando mientras la empresa crece implementando un laboratorio mediano un laboratorio semi equipado y luego de ahí ya cuando la empresa como ustedes veían el vivero ya es inmenso está quizás en tres sedes cuatro sedes en todo un país es conocido pues un laboratorio totalmente equipado entonces hay categorías de laboratorio así como también los viveros hay categorías para su crecimiento porque se entiende se comprende que el emprendedor el empresario está en camino es igualito ya pero no pongamos como excusas que no se puede que no se puede cambiar renovar y transformar la agricultura cuando sí entonces una vez que se conoce mejor el problema pues se puede contrarrestar esto se puede mejorar y que más entre todos y así se tendría como les decía un mejor control bien vámonos a en el punto 5 el punto 5 ahora el tema de la importancia ya entonces el anterior era para que conozcan el problema la problemática y ahora vamos a la importancia porque se tiene que aplicar esto y si es cierto a veces muchas personas dicen no pero yo conozco si la microporación de plantas y producciones masivas y ahí queda y ahí queda y no se realiza y esto me ha pasado el caso curioso a mí cuando nosotros en la incubadora de negocio que estábamos de la fundación telefónica pues empezamos a levantar datos empezamos a hacer encuestas fuimos a diferentes viveros en mi ciudad en diferentes zonas y pues tenían tenían la noción de por qué se utilizaba microporación de plantas pero más allá no sabían su importancia su significado y todo el desarrollo no sabían y también tenía una desconexión o sea había como una desconexión entre la agricultura y entre la biotecnología en el caso de Perú eso sucede lastimosamente falta mucho mucho en tema de aplicación de la biotecnología yo más adelante les voy a decir por qué bueno la importancia que es este uso de esta técnica es uno porque te da producciones masivas de plantas y esto la verdad en Genplan nosotros venimos difundiendo así hasta gratis hemos dado videos hemos hecho dos conferencias internacionales traiendo ponente y difundiendo más esto y vamos a seguir es parte de nuestro propósito vamos a seguir de forma gratis este año el próximo año en otro año vamos a seguir difundiendo porque porque solamente haciendo esto más conocido y difundiendo mucho más pues va a ser como una cadenita no va a ser como una cadenita y vamos a cambiar un mismo ecosistema un mismo entorno hay una gran diferencia entre sacar plantas de vivero y sacar plantas de laboratorio hay enorme diferencia hay enorme por más que tu vivero sea de la última tecnología tú me puedes ir yo no mi vivero viene de alemán y es de la última tecnología pero si tú sacas plantas de una semilla no una semilla siembras pues sale una planta en el laboratorio no es una semilla en laboratorio siempre es un pequeño tejido y no sale una planta salen miles y miles y miles de plantas y esa es una diferencia y una ventaja enorme y no es una ventaja que hoy en día está es una ventaja que la micropropagación empezó desde 1963 imagínense 1963 y de acá que estamos a un paso del futuro pues esto va a ser parte parte cotidiano es más va a ser algo arcaico el que no utilice micropropagación cuando ya va a haber otras técnicas mucho nuevas y viveros y empresas que no se reinventen pues lastimosamente van a verse muy afectados y ya con esta pandemia están siendo muy afectados la segunda importancia la trazabilidad genética lo que yo les comentaba de la cadena no que se debería conocer en sí de dónde viene la variedad de dónde viene o sea acá tengo una planta hija de dónde viene el material madre esa cadena que se quiere saber se puede hacer así pues identificar seleccionar mejores variedades y estas mejores variedades dentro del laboratorio de la pandemia de la pandemia para que sean más resistentes a ser más resistentes a condiciones climáticas hacer cruzamientos hacer producciones masivas y también para que las entidades fiscalizadoras el estado mismo pues regule regule todo esto tercer punto es el saneamiento del tejido y plantas plantas libres de enfermedades la única vía o sea esto ya es dato científico la única forma de poder contrarrestar o mejor dicho hacer una limpieza total de virus sobre todo en las plantas es a través del cultivo de meristemo esa es la única vía no es a través de la injertación de la poda de no sé de siembra de semillas y yo voy a ser por el vivero no o utilizar termoterapias no o sea hay termoterapias que yo he visto termoterapias grandes que traen del extranjero y adaptan en un vivero para poder así ahí bañar por un tiempo por un tiempo pues los sarmientos en el caso de la vid por ejemplo y esto poder así contrarrestar patógenos como lo que es farecromonia la cidiplodia y diferentes patógenos de la vid y también patógenos del ambiente como es el penicilio y el aspergillus todo ello ya fusario pero son patógenos tanto hongos o bacterias que se puede contrarrestar en una termoterapia a diferentes grados y temperaturas que se vaya probando pero no hay una limpieza 100% de virus esto se hace simplemente con el cultivo de meristemo y se hace dentro de un laboratorio entonces un vivero o una empresa debería tener su laboratorio para hacer este saneamiento hay dos cultivos que son necesarios prácticamente obligatorios que se haga limpieza de virus los demás pueden ser solamente pues el establecimiento y la micropagación y todo esto y la salida obviamente hay una limpieza de todos los patógenos pero hay dos cultivos que son obligados porque por su carga viral habíamos había mencionado yo que había que la planta de vid tiene más de 60 tipos de virus entonces hay 21 que es la vid y todas sus variedades y la segunda es el grupo de los cítricos y estos dos se tienen que hacer desde una selección un saneamiento todo un establecimiento en laboratorio todo un programa todo un programa que demora demora mucho tiempo cuarto punto repotenciación genética del material qué quiere decir repotenciación genética lirio bien repotenciación genética viene de la palabra totipotencia que las células son totipotentes qué quiere decir eso que tienen la capacidad de regenerarse 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 y forma un nuevo ser vivo las células ahora esto viene de la palabra mencionada por que fue el que es conocido y es nombrado el padre de la del cultivo de tejidos vegetales y pues estas células cuando empiezan en este medio de cultivo en este gel que reemplaza el suelo pues empiezan a hacer multiplicación celular división celular y empiezan a regenerarse y genera un nuevo clon esto es esto viene a ser la totipotencia la repotenciación genética quiere decir que estos clones que salen del laboratorio no sé si tengo acá otra imagen no tengo estos clones que salen del laboratorio pues son tienen mucho más vigor mucho más resistente mucho más tamaño mucho más calidad en cuanto a un material de afuera por ejemplo por ejemplo así no no sé si tengo acá yo tengo una estaquita tengo una estaquita de la vid y esta estaquita de la vid pues yo este le corto le podo y lo siembro en una bolsita no entonces me va a salir un brote acá al costadito me salió un brote este brote que me sale pues ahí salen sus hojas todo y sale la plantita no entonces este brote digamos que puede ser en repotenciación genético un 10 x por qué porque me sale un brote este brote es idéntico a este de acá pero no viene a ser un ser vivo viene a ser un brote en el laboratorio yo siempre un pequeño tejido me sale un explante no es plantes el que no tiene raíz y del explante abajo se forma un callito y me sale otro explante y de ahí me sale otro explante otro explante me salen clones clones que quiere decir que es como que este es otra planta este totalmente idéntico entonces esto está repotenciado 100 x más eso es la gran diferencia de laboratorio con las plantas de vivero eso que quiere decir lirio que las plantas de laboratorio cuando se siembran en los campos pues al primer año te pueden dar mayor carga de producción el primer año y esto no es algo que yo lo inventé esto es algo que se da esto es algo que que ya se utiliza que se aplica todas las plantas salida de laboratorio hay una gran diferencia en su vigor en su tamaño en su producción en el caso de perú por ejemplo si hacemos en línea de tiempo pues todos los proyectos especiales como chavimochic que está en trujillo en la libertad que diga entonces ellos pues han sacado plantas de laboratorio pues hacemos 20 años 22 años que tiene entonces en los campos ahí se puede ver la diferencia y los mismos agricultores piden plantas de laboratorio porque saben la diferencia y igual las empresas privadas que manejan por ejemplo arándano saben la diferencia se puede manejar hasta un cultivo orgánico ahora esto voy a otro punto que es esta es otra pregunta que me hacen lirio y el laboratorio entonces tú qué quieres decir que va a reemplazar al vivero no el laboratorio no va a reemplazar al vivero el laboratorio viene a ser un complemento más del vivero para que para que se pueda tener mejorar muchas cosas ahora lo que también se también menciona es que se debería incorporar un laboratorio dentro de un vivero para que así el vivero no dependa de nadie y puede hacer mucho mejor pueda convertirse en un vivero inteligente ya entonces vamos a seguir punto 5 punto 5 es producciones en espacios reducidos y en todo el año pues sí esa es la gran diferencia mientras tú en un vivero pues necesitas en forma horizontal más campo más campo para poder tener todo tu material en un laboratorio lo puedes tener de forma vertical y este es algo que voy a hablar en el punto 10 que he estado viendo el hermano de elon más sabían ustedes que el hermano de elon más está se está metiendo por si se está metiendo más en la agricultura vertical así es que si ustedes eso es un dato ahí que voy a hablar en el décimo punto ya no sé no se vayan vamos a seguir en forma vertical tú puedes tener mayor producciones de plantas por ejemplo en una estantería una estantería de dos metros dos metros cuatro planchas cuatro panchas cuatro es esta plancha donde que se tienen las vitro plantas de la estantería cada plancha puede tener quizás cinco mil albergar en su producción o sea esto no esto como está la cala foto 5.000 5.000 en toda la cantidad si tiene 5 puede ser pues 25.000 25.000 por estantería imagínate ahora por andamio en dos metros de altura ahora imagínate tener 10 andamios 10 andamios ponle solamente a 20.000 son cuánto en total 200.000 plantas 200.000 plantas y en qué tamaño entrarían 20 andamios entrarían pues unos 10 metros cuadrados 8 metros cuadrados entrarían 10 andamios y ahí podrías tener tú esa cantidad de plantas entonces esa es la gran diferencia que puedes tener cantidad de plantas en espacios cerrados puede ser un cuarto en una casa pues no que son infraestructuras armadas para que sean áreas de incubación o puede ser un laboratorio ya construido en una planta el punto acá es por ejemplo como esta crisis no esta crisis bueno de la crisis no esta pandemia que estamos viviendo todos y que no va a acabar hoy día no es de este mes nada más o de este año esto este es un nuevo cambio es un nuevo inicio a todo un cambio que se viene entonces imagínense los que fueron afectados al inicio cuando empezaron a ver el tema de las cuarentenas y todo el todas las personas pues a sus casas no entonces imagínense que haiga rebrotes rebrotes de virus rebrotes otra vez y otra vez y otra vez se va a reducir la cantidad de personas que se vaya a usar que se vaya a usar que se vaya a trabajar que se vaya a tener afuera en los campos en los viveros y se va a reemplazar esto más adelante entonces se podría tener así plantas almacenadas vitro plantas en áreas de incubación donde que tú podrías ahí elegir en qué mes del año en qué época del año y en qué tiempo lo voy a a llevar al vivero y a poder empezar todo su manejo cuánto tiempo puede durar lirio en el laboratorio en un tejido una planta pues eso va a depender de técnicas y herramientas que utilices eso ya viene el tema de banco de germoplasma pero pues acá en perú por ejemplo en el banco de germoplasma más grande que es centro internacional internacional de la papa el cid alberga variedades más de 4000 variedades de papa que cada cinco años cuatro años cinco años lo están renovando entonces ese es el tiempo puede ser más puede ser a 10 años 20 años dependiendo también en el tipo de técnica que se utilice punto 6 reducción de costos tiempos y mano de obra este es algo que muchos me preguntan me dicen no un laboratorio es caro un laboratorio es caro entonces dependiendo donde quieras ver tú que es caro para ti dependiendo la verdad no porque en primera hay tres tipos de laboratorio y eso es ese es uno parte de mi otro webinar que tengo 10 pasos para iniciar tu propio laboratorio y el curso que tengo también pendiente que es implementa tu propio laboratorio hay tres tipos de laboratorio laboratorio básico semi equipado y equipado cuál quieres tú para que no digas que es caro no porque que es caro para ti si no tienes si no eres viverista si no vas a emprender si no tienes empresa pues obviamente te parece todo caro para eso hay un cuarto tipo de laboratorio que no lo considero dentro de los tres que son para empresa el cuarto sería laboratorio casero el laboratorio casero es algo que lo instalas al costado de tu cocina no es ni siquiera un laboratorio solamente instalar materiales y un pequeña una pequeña biocámara donde vayas a trabajar ahí y vayas a hacer las técnicas y vayas a sembrar y vayas a establecer ahí en un gen nutritivo estos son para los aficionados los apasionados por por plantas y que quieren que quieren empezar no pero no es enfocado para una empresa y eso está una proyección de costos si hablamos una sola moneda en dólares pues el costo máximo que te vas a gastar ahí pues es 500 dólares lo máximo lo máximo ya lo mínimo también puede haber entonces si para ti 500 dólares es caro pues ya estamos mal porque nunca te vas a meter al tema de biotecnología bueno vamos ahora al tema otro punto también no cuando se implementa un laboratorio para los que tienen vivero para los que manejan vivero no ya tienen una empresa no entonces un empresario no puede decir ese es esa forma de pensar no es caro y por eso pues me espero no o sea debes proyectarte debes ver más allá pues no debes cambiar eso me parece muy muy buena la herramienta y me estoy proyectando de acá un año ya esa es otra respuesta que se te cierre si digas no es es caro ahora cuando tú analizas costos es ahí donde que cambias porque un empresario tiene que analizar costos tienes que analizar costos y los costos son de que hay una inversión es una inversión no es caro no es una inversión y la inversión después va a haber una ganancia y cuando tú implementas un laboratorio de micro propagación de plantas hay una ganancia enorme enorme en cuanto a lo que es rentabilidad porque sacas miles y miles de plantas hay una hay una reducción de tiempo como les decía y si para ustedes el tiempo no es muy valioso pues estamos estamos hablando en diferente y hay una reducción de mano de obra porque lo que hace acá más que nada es la clonación en la clonación de las plantas es lo que permite hacer la cantidad no las personas necesita tantas personas pero el libro yo he visto en fotos ahí que hay bastantes personas y además personas tienen que hacer la técnica porque necesitan personas pues sí sí se necesitan personas pero también hay hay dentro del laboratorio pues tipos de técnicas o trabajos a hacer no todo lo van a hacer las personas por ejemplo en el sistema de bioractores más se utiliza ya todo es automatizado hay semi automatizado y automatizado y no se utiliza por completo tanto a las personas bien este es un tema muy amplio que se tocaría en una proyección ya en los alumnos en las asesorías ahí vemos temas de proyecciones cuando cuando requieran por por porte por cultivo vámonos al punto 6 el punto 6 es el tema que ustedes también deben conocer es crecimiento en biotecnología algo acá que me estaba olvidando a ver porque hay varias cosas es son varias importancias en sí yo solamente estoy mencionando las importancias en cuanto a lo que es micro propagación de plantas porque me estoy enfocando a frutales y porque me estoy enfocando si hablo de frutales me estoy enfocando a lo que es producciones comerciales si hay otros temas que ya tocamos más investigación y otras importancias del cultivo de tejidos ya punto 6 crecimiento en biotecnología allá este es algo que quería comentarles compartir la sencilla cómo serían las etapas del crecimiento acá voy con todos los viveristas los que son viveristas lo que están llevando agricultura los que están viendo más este tema hay una fase hay hay etapas de crecimiento y si tú no quieres crecer en esto pues te vas a quedar lastimosamente te vas a quedar nosotros en gemplan también estamos creciendo no no acá yo no vengo a decir que yo descubrí la pólvora que nosotros somos los mejores no nosotros no somos los mejores no somos diferentes nada más y queremos compartir lo que es lo que constantemente estamos también aprendiendo ya las etapas del crecimiento en cuanto digamos biotecnología vegetal dentro de biotecnología vegetal sería la siguiente primero saber micro propagación de plantas al derecho al revés tienes que conocer micro propagación de plantas y en cuanto a la agricultura pues es con mucha más razón por qué porque varias empresas van a estar implementando sus laboratorios van a estar innovando van a estar cambiando y van a estar utilizando esta técnica luego de micro propagación de plantas que tú ya sepas que esto se puede hacer producciones masivas también hay hay que diferenciar laboratorios de biofábricas por ejemplo acá datos de biofábricas y perú 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 lastimosamente no tiene una biofábrica una biofábrica no tiene perú viveros grandes si tiene viveros grandes si tiene y son muy conocidos que tienen varias sedes producen al año un millón de plantas medio millón de plantas pero biofábrica no tenemos y mira qué curioso que nosotros en perú somos el ahora considerados en el reporte del 2019 empezamos somos considerados el primer país exportador número uno de arándano y el segundo país exportador de palto o cate y estamos dentro de los 10 países que también son buenos exportando mango cítrico y lo que es también vi y qué lástima que no tenemos una biofábrica y cuando ya tú entiendes el tema de implementar un laboratorio pues se te hace más fácil del camino para que puedas iniciar una biofábrica biofábricas por ejemplo de este 1980 e iniciaron en cuba y en cuba iniciaron biofábricas ustedes busquen más información de cuba los cubanos tienen bastante experiencia en temas de biofábricas ellos al 2013 ya tenían más de 14 biofábricas no más de 20 biofábricas instaladas al 2013 biofábrica como cienfuegos villa clara que producen no tan sólo 5 millones de plantas al año porque yo estaba donde yo sabía en una biofábrica producía pues 3 millones 4 millones de plantas al año 20 millones de plantas al año 30 millones de plantas al año imagínense la capacidad de la biofábrica y pues imagínense ahora el 2020 cuánto de experiencia nos lleva cuba en cuanto a biofábricas no laboratorios o sea los cubanos ya tienen biofábricas ahora porque es importante tener biofábrica en un país se dirán ustedes pues imagínense pregúntense nada más los laboratorios que tan importante es implementar laboratorio en un país para que se abra uno puestos de trabajo porque lastimosamente estudias mejoramiento genético estudias ingeniería genética o estudias biotecnología sales al mercado y no hay trabajo no hay trabajo entonces faltan crearse más 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 mercados para que haya trabajo dos porque se renueva la agricultura se mejora tres porque ayudas al estado para que sea más más control para que haya trazabilidad genética para que se pueda cuidar más los ecosistemas entonces son muchas mejoras en la ciencia avanza en las investigaciones la misma sociedad mejora se actualiza imagínense ahora con una biofábrica y así como cuba pues brasil tiene más de 20 biofábricas argentina tiene dos biofábricas y entramos a américa latina al sur chile también tiene una colombia ecuador ya tiene una méxico también quizás tiene una biofábrica pero lastimosamente perú no tiene ni una biofábrica los demás países pues no tengo el dato si tienen biofábrica y si no tienen pues igual estamos en las mismas no y bueno aquí entro por eso con la etapa del crecimiento como serían las etapas de crecimiento sería que primero se aprenda micro propagación de plantas que es lo esencial para hacer producciones masivas en laboratorios en biofábricas y luego de ahí ya pues se vienda con la etapa 2 que es mejoramiento genético esto sería el crecimiento para un vivero o sea el vivero primero instala su laboratorio el laboratorio básico luego va mediano y luego va equipado y luego empieza a ser micro oposición de plantas lo que hace micro oposición de plantas una empresa digamos no empieza a ser mejoramiento genético de plantas variedades nuevas variedades repotenciadas todo esto y luego se seguiría con la ingeniería genética ya entonces este sería el crecimiento en las etapas al último seguir con la ingeniería genética y aplicar otras técnicas y herramientas nuevas como lo que hoy en día se habla del crisper cas y esto sería para para todos en sí para todos crecer en esto no en estas escalas y bueno en en lo personal nosotros también en gen plan vamos a crecer así pues eso les decía nosotros no somos los mejores no somos lo lo ahí que no nosotros también estamos creciendo y lo que crecemos vamos compartiéndolo con todos ustedes nosotros conocemos de micro propagación el próximo año ya estamos incorporando y estamos empezando a crecer en mejoramiento genético y de ahí vamos a crecer en ingeniería genética y es igual quien les habla yo empecé con un laboratorio en mi casa a mis 26 años y esto es algo que les cuento a ahí en las redes sociales a mis 26 años instaló un laboratorio a 20 metros cuadrados una inversión claro que sí hubo contrato y así inicié así inicié a bio emprender y de ahí ya ya seguí equipando más y seguí creciendo más con más personas más equipos y todo ello que inició gen plan y así de un laboratorio pues nosotros parte de nuestra visión es tener una biofábrica también bien vamos a seguir 7 vamos a ver el 7 séptimo punto el séptimo tema que debes conocer tú que me estás escuchando ya es las etapas de la micro propagación ya bueno vamos a ver vamos a enfocarlo a los frutales las etapas de la micro propagación yo sé que en los libros hablan de tres etapas ya yo lo que menciono más es que dentro de esas tres etapas se conozcan fases este es un esquema este es un esquema de cómo se dan las plantitas desde la el material madre que se encuentra acá este digamos es el arándano está en maceta planta quizás de seis meses de edad nueve meses de edad y de acá se va a tomar el tejido como les decía cuál es la primera pregunta acá no es que planta propago es que vía de ingreso voy a utilizar lirio pues ya en el caso de los frutales y si no quieres alterar nada pues utilizas que yema yemas apis meristemos yemas o segmentos nodales ya entonces aquí estamos sembrando siembra de ápices o yemas ya está en un tubito de ensayo esto este tiempo demora un mes un mes en este envase con este gen nutritivo que reemplaza el suelo y de un mes ya empieza aquí a formarse callos y empieza a salir el primera explante esto viene a ser la etapa 1 la etapa 1 es llamada etapa de establecimiento establecimiento de que del tejido del tejido que se va a utilizar luego pasa a la etapa 2 la etapa 2 es llamado etapa de clonación y desarrollo donde que aquí ya vas a a tomar este material vas a empezar a sembrar en otros envases más grandes vas a cambiar este gen nutritivo que también se utilizan diferentes componentes en cada etapa en cada fase y empieza la clonación clona 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 bastantes seres vivos totalmente idénticos genéticamente al material inicial que es el explante y todos tienen igual vigor todo entonces este tiempo es un mes si tú quieres clonar varias veces puedes ir clonando varios meses para seguir aumentando y aumentando y aumentando la producción eso viene a ser micro propagación ya y luego de acá pues lo diriges a que a individualizarlo a cada uno a cada explante individualizarlo y darle mayor tamaño y mayor vigor y de ahí seguiría en la etapa 3 que sería la etapa de enraizamiento en la etapa de enraizamiento pues se tiene que considerar si el material la planta pues se va a enraizar in vitro dentro del laboratorio así como ven acá la imagen y el gel nutritivo acá se le salen las raíces al mes y recuérdense que cada etapa dura un mes un mes un mes un mes solamente que en clonación pues si quieres clonar más más veces pues más meses tienes que tenerlo en laboratorio o si acá pues en la etapa de enraizamiento pues mediante la investigación las biografías que tú veas del cultivo pues no se enraiza in vitro sino ex vitro quieres ir afuera así como está acá en estos túneles en bandejas en blister que también se llaman pues empiezas a enraizar acá afuera ex vitro ya en el caso de los frutales pues hay frutales que se enraizan en vitro hay frutales que se realizan en ex vitro este sería la etapa de 4 que sería el manejo en vivero donde que de los túneles ya se aclimatan estas estas plantas que ya son llamadas plantas porque tienen raíz y de acá son llevadas a trasplantar en una bolsa o una maceta así como la planta madre inicial o en este caso pues solamente se ha puesto así en el suelo y de ahí seguiría la etapa 5 que falta acá que es el desarrollo y la producción en campo que en el caso de los frutales en campo la producción de frutales en campo es de 20 años a 25 años en el caso del vivero es de tres meses y medio hasta dos años los frutales el manejo y en el laboratorio pues el tiempo es de cuatro meses cuatro meses ya entonces ahí se pueden ustedes proyectar en cuánto tiempo tendría una planta en el campo no pues es lo que preguntan en el lirio yo quiero una planta de de arándano en campo en campo una hectárea entran 5.000 plantas y en bolsa 10.000 yo quiero 10.000 plantas cuánto lo tengo ya imaginemos que iniciamos enero enero febrero marzo abril laboratorio mayo ya se tendría en vivero en vivero son seis meses mínimo entonces para el próximo año en enero ya se estaría ya teniendo las plantas en vivero para llevar al campo y en campo pues su manejo es de 15 años 20 años qué cantidad porque esa es la segunda pregunta que deberías hacer qué cantidad no tú quieres 10.000 ya pues se tiene que proyectar de este laboratorio cuántas yemitas vas a establecer para tener 10.000 y obviamente que de acá si tú vas a o sea tienes que sacar más cantidad no por un porcentaje de pérdida que puede haber y esa pérdida tienes que ir reduciéndolo ya siempre tienes que ir reduciendo y eso se reduce solamente a la experiencia entonces qué cantidad quieres 10.000 pues es dependiendo el tiempo que tenga cada cada lote de cada establecimiento no y la tasa de clonación ya que lo vamos a ver más adelante bien acá hay una imagen en el cual se aprecia sobre todo la parte del meristemo que yo les decía no que yo les decía la parte del meristemo el virus no tiene movilidad pierde su movilidad en los haces vasculares ya y esas haces vasculares que no están los tejidos vasculares no están todavía formado es acá en la parte apical de los brotes de las plantas ya en caso de frutales se tiene que establecer meristemo obligado para cítricos y vid para los demás cultivos pues se puede establecer hasta ápices yemas axilares apicales o segmentos nodales que estén en este parte parte terminal también este es el meristemo el meristemo y tiene sus claras de dios cladiolos foliares y dentro de este meristemo acá arriba cuando tú esto vas vas quitándolo retirándolo con el bisturí y la pinza pues acá arriba tiene un domo meristemático y ese domo meristemático ya es en la parte esta partecita de acá donde que esto ya es totalmente totalmente cero 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 contaminación y esto es bien difícil establecer en laboratorios y solamente es difícil establecer el meristemo imagínense el domo meristemático el que lo ha hecho mis felicitaciones se une al equipo que establece el domo meristemático bueno esta es la imagen que les estaba hablando de las biofábricas esta es una de las biofábricas por ejemplo en cuba biofábricas y en fuegos en los cuales producen de 4 o 5 millones de plantas al año miren por estantería qué cantidad de material tienen imagínense nada más en este táper en este táper en este táper y vamos a poner en este táper que tengan pues 30 ya y miren de dos pisos 60 60 no por cuánto por 5 de ancho y por de largo pues no 100 no sé imagínense cuánto por estantería pueden entrar cuántos y cuántas estanterías hay les puedes ponerlo mucho más alto el andamio no por eso de forma vertical se puede tener mayor producción en espacios cerrados las biofábricas por ejemplo cuando ya son varias biofábricas hay dos grupos de biofábricas unas biofábricas que prestan servicio y otras que hacen producciones a escala comercial para las empresas las que prestan servicio pues son las biofábricas que hacen el protocolo del cultivo hacen todo el desarrollo la investigación y el protocolo lo venden lo le pasan a la biofábrica comercial a las empresas y estas empresas pues ya empiezan sus producciones masivas igual con los laboratorios acá hay otra imagen de las biofábricas pues imagínense cómo hacen acá el preparado medio de cultivo tienen un equipo especializado que esto es una foto antigua ahora ya sabrán mejores equipos donde que acá acá es prácticamente como que con una manguera aquí prepara en el medio de cultivo imagínense toda la cantidad yo que prepare mi frasco shop de un litro ya todos los que preparan en su frasco shop o en el vaso de precipitación de un litro y otro litro y otro litro aquí es una una olla o sea es una olla es un equipo no que tendrá más o menos unos 40 litros 50 litros y de aquí con una manguera está sirviendo para todos los envases de vidrio y y son por lotes por jabas que tienen acá y pues esto es todo este cuarto nada más es el área de preparación formulados medios de cultivo este cuartito y hay otra sala que es el ambiente de micro propagación de plantas y hay otra sala donde que se hace ya la parte de preaclimatación y la siembra de todas estas plantitas en bandejas para llevar a los a los túneles vámonos al punto 8 ya es un tema muy bonito es muy amplio en sí hablar de todo lo que es producciones en laboratorios y biofábricas vamos a punto 8 que tú debes conocer es medio de cultivo que también debes saber de esto ya medio de cultivo para los para los frutales pero esto es algo que también no debería llamarse así no debería llamarse solamente medio de cultivo se debería llamar formulados y medios de cultivo por qué razón lidio ahora quieres cambiar todo no no es que yo quiera cambiar todo sino que es que también uno va investigando va viendo y va viendo cómo se cómo se cómo se estudia mejor cómo se dicen mejor las cosas porque también a ellos también pasé por eso a mí no me sirvió llamarle medios de cultivo formulados y medios de cultivo y esto parte también del organigrama de un laboratorio como debería estar ya formulados y medios de cultivo por qué razón acaba hoy con una tablita esta tablita es una tabla dice medio base murashín escud mil novecientos sesenta y dos es una tabla de dos científicos tanto del de eeuu y de asia que se unieron para hacer este estos componentes que reemplazan al suelo macronutrientes micronutrientes vitaminas iones en los cuales todos estos series de reactivos se trabaja en laboratorio para hacer el gel el gel nutritivo que reemplaza el suelo ya así como la planta en el suelo está anclado y en el en la tierra tiene macroelementos microelementos vitaminas y otros aditivos en los cuales las plantas esto más la energía solar y toda la naturaleza pues hace que genere su fotosíntesis hace que que se desarrolle y siga su 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 vida nosotros en el laboratorio pues reemplazamos ese suelo por el gel nutritivo que se trabaja y reemplazamos toda esa naturaleza y todas las condiciones climáticas por condiciones climáticas artificiales que se le da en un área de incubación cerrada ahora aquí voy al punto de formulados y medios de cultivo porque se debería llamar así porque formulados son una serie de fórmulas como es un nombre fórmulas o tablas que esto lo han hecho científicos y hay miles y miles y miles y miles de tablas y hay un montón de científicos que han hecho cada uno su tablas entonces ellos ponen así su grupo de macronutrientes su grupo de micronutrientes y vitaminas esto viene a ser una tabla de un científico cuando tú veas en el internet y eso está en el internet ya en el internet en los libros todo esto esto es de un científico aquí no hay regulador de crecimiento acá solamente macro micro iones y vitaminas esto es de un científico y así como murachín escú también hay otro de lío y maico y que también en 1980 joy y maico disculpen si no se pronunciar en 1980 de wpm el medio de cultivo para las plantas leñosas pues también hay su lista de de react de nutrientes de componentes que hay macronutrientes micronutrientes que se utilizan en el laboratorio ya y estas tablas pues ahora ya son dirigidas a un cultivo y cuando se dirige a un cultivo como lo que es por ejemplo el arándano la fresa la frambuesa ahí si viene a ser llamado medio de cultivo medio de cultivo por eso que tú necesitas tener mejor llamarlo formulados en medios de cultivo ahora por qué razón lo llamarías así porque se te hace más fácil entender para más adelante seguir creciendo en la escala te acuerdas que yo te decía la escala que primero es la fase la etapa 1 es micropagación la etapa 2 es mejoramiento genético la etapa 3 ingeniería genética pues se te hace más fácil ir en esa escala cuando mencionas formulados en medios de cultivo porque hay fórmulas que se trabajan para tejidos hay fórmulas que se trabajan para cultivo celular el cultivo de pretoplastas cultivo de lo que es metabolitos secundarios entonces se te hace más fácil ahora se identificar y medio de cultivo solamente ya cuando acá ya el componente ha cambiado y es específico para una planta ya este es un tema muy amplio que también se habla en el curso 1 cultivo de tejidos vegetales que lo tenemos abierto a todos los interesados pues pueden contactarnos en las redes sociales en los correos en los contactos que tenemos ahí también debajo de este vídeo también en la página tenemos el contacto y poder saber más de este tema de formularse medios de cultivo bien bueno estas dos tablas yo menciono porque porque son los más utilizados en cultivos frutales el ms y el wpm wpm se utiliza para plantas leñosas y para algunos cultivos frutales y el ms se utiliza en general vamos a seguir ahora preparación de soluciones esto cómo se preparan estos medios de cultivo lirio ya hay dos formas que tú puedes preparar esto puedes tener esto uno es que te compres toda la lista de reactivos así como ven la imagen toda la lista de reactivos esta lista de acá macronutriente micronutriente no vitaminas todas estas listas de acá te lo compres ahí está y es una sola inversión o la segunda opción es de que no te compres esta lista no porque todo esto se trabaja cuando es un laboratorio mediano un laboratorio semi equipado solamente que te compres el frasco ms o el frasco wpm pero medio base ya que contenga más vitaminas y macronutrientes y micronutrientes este es el medio base y acá mismo te da su indicativo cuánto utilizar por litro de medio de cultivo que quieras para una planta te compras el regulador de crecimiento dependiendo que el regulador de crecimiento citoquininas o ausinas y te compras el agar que es lo que va a agilificar este este medio de cultivo ya preparación de medios de cultivo bien cuando cuando vemos cómo es en cuanto la preparación de este gel que les comentaba a ustedes no acá recuérdense pues si van a utilizar todos estos reactivos pues si es una inversión que se tiene que comprar pero hay reactivos que en sí no se necesita estar comprando cada mes o cada año hay reactivos que no tienen fecha de vencimiento y son utilizados 5 años 10 años 20 años dependiendo de la cantidad como en el caso de los micronutrientes que son pequeñas cantidades que se utilizan como el cloruro de cobalto por ejemplo no acá creo que tengo la tablita por ejemplo el cloruro de cobalto se utiliza una cantidad de 0,0025 sería si fuera en miligramos sobre litro 0,025 es poquitito la cantidad que se utiliza y cuando esto vas a preparar tienes que preparar las soluciones esto primero y luego de ahí preparar el medio de cultivo y en el caso de los frasco mora sin escud pues esto tiene la capacidad quizás de 20 litros 50 litros 10 litros de la cantidad de frasco y ahí te dice la cantidad por litro del peso 5 gramos 10 gramos el regulador de crecimiento también puede ser un bat benzina minopurina puede ser un 2 y p una aceatina una humana ácido natal en acético o un ácido indolbutírico dependiendo si éxito quinina o auxina también se tiene que ver ahí para para el cultivo específico y el agar el agar también se tiene que ver la marca que marca vas a utilizar en cuanto a todos entonces este es un tema muy amplio yo les invito a todos los interesados que quieran saber más en tema de preparación de medios de cultivo en formulados y todo ello pues que se tomen un curso en gen plan tenemos el curso de cultivo de tejidos vegetales que ya más de 100 alumnos 150 alumnos han han hecho este curso y o si no pues si quieres ahorrarte más tiempo y deseas ya desarrollar un protocolo específico para un cultivo que tú tengas pues una asesoría vamos a seguir en cuanto a la preparación de medio cultivo puedes tener los materiales básicos un frasco shop como con tapita azul estos frascos de vidrio que resisten presiones altas y pueden estar en el auto clave si no es un frasco shop te puedes conseguir una botella de vino de pisco pero que sean también duras y obviamente que esto es esto la resistencia pues puede ser hasta 5 o 10 veces auto clavado y de ahí ya pues tienes que cambiarlo un vaso de precipitación como ven acá la imagen que hay una probeta un vaso de precipitación para que se pueda y estar adhiriendo cada macro cada componente y bueno primero inicias si es en el caso de este frasco pues pesas pesas a la cantidad que te dice acá el macronutriente micronutriente vitamina lo adicionas en el vaso de precipitación luego de ahí pues empiezas a adicionar agua para disolver un poco luego adicionas el regulador de crecimiento cuál vas a utilizar que regulador dependiendo que cultivo luego de ahí adicionas agua en razas a un litro adiciona sacarosa y luego pues pesas el agar y adiciona sagar también para que esto se pueda gelificar que eso es lo que permite el agar y todo se lleva al auto clave este auto clave pues puede ser de diferentes capacidad y tamaño se puede auto clavar en frascos en botellas en matraces como ven la imagen o y luego de ella en esto se empieza a servir a cada frasco de vidrio con tapita que se vaya a utilizar para la micro propagación también hay dos formas de de hacer esto no de adherir este gen nutritivo uno es en los frascos servir acá de forma en cada frasquito y llevarlo al auto clave o si no acá tener ahí en frascos grandes en matraces o en botellas y de ahí servir al frasco cuál es la diferencia al irio pues hay dos diferencias la primera es en cuanto a tu salud porque hay algunos aditivos que sí son es muy fuerte y pueden a lo largo a lo largo a lo largo ocasionar digamos problemas cancerígenos de los mismos reactivos los componentes porque no todos estos componentes de la tabla pues son 100% vegetales ya o 100% orgánicos no digamos así vegetales más que nada entonces hay algunos que sí entonces al servir en los frascos pues puedes estar emanando eso no entonces es mejor es ponerlo así de ahí ya sacarlo y servir y la otra razón es porque porque algunas vitaminas o aditivos aminoácidos se adicionan por filtración o quizás tú quieres adicionar bactericidas es por filtración que quiere decir esto que es mejor que tengas así el frasco shop con el medio de cultivo y aquí con una jeringa a la medida indicada adición es la vitamina el aminoácido o el bactericida y de esto ya sirvas aquí a cada frasco que lo va a tener ese componente ya bueno también invitarles que tenemos un curso internacional que es el tercer curso que hemos aperturado en gen plan en plataforma digital va a estar todo el año los que adquieran a este curso pues tienen en sí tres meses de suscripción se descargan tienen la pueden descargarse todo el contenido de carpetas de libros que tenemos en este curso internacional participan tres ponentes quien les habla lirio quillas seo de gen plan de perú segundo es el ponente el ingeniero biotecnólogo de brasil y tercero es una una colega una ingeniera biotecnóloga de chile y los tres hablamos de diferentes temas en mi caso yo toco el módulo 1 cultivo de tejidos y micropropagación el ponente de brasil toca el módulo 2 que viene a ser micropropagación y biorreactores todo lo que tiene su experiencia en biorreactores por su país brasil y por en su empresa y toca también enfocado a orquídeas y en el módulo 3 la ingeniera de chile pues toca toda su experiencia en lo que es mejoramiento genético de plantas si no quiere llevar un curso el curso 1 que tenemos que es cultivo de tejidos vegetales puedes llevar este curso 3 y aquí también entra cultivo de tejidos vegetales y micropropagación pero también adicionar biorreactores y lo que es mejoramiento genético de plantas y el certificado sale como curso internacional que ha llevado por la empresa gen plan tienes muchas ventajas tienes lo que es descargarte todo este contenido en vídeos carpeta de libros de cada ponente que deja manuales y protocolos también referenciales y bueno también al ser alumno ya es diferente porque pues tienes más tienes más ventaja para que puedas pertenecer al grupo cerrado de las redes sociales que tenemos en facebook de los alumnos descuentos y más eventos que tenemos más adelante solamente para los alumnos bien seguimos vamos al punto 9 el punto 9 el tema que tú deberías saber es respecto al desarrollo de protocolos de cultivos frutales aquí empiezo a ver cada cultivo frutal bueno voy a mencionar algunos que yo he realizado y de esto voy a dar datos 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 de cómo se pueden desarrollar estos cultivos y algunas experiencias también ya ese es el punto 9 que debes tener bien claro este tema primero empecemos con el cultivo de la vid ya cómo es el desarrollo del cultivo de la vid bien como yo les decía el sitio los cítricos y la vid son los dos cultivos que se utilizan si o si se necesitan hacer limpieza de virus ya por la por la gran carga de patógenos que contienen cómo es el tienes que instalar un programa un programa para hacer en sí toda la limpieza de virus hasta la micropropagación de plantas y hasta la salida acá hay algo que quiero hacer un paréntesis también para mencionar lo siguiente cuando tú vas incorporando programas o ya por ejemplo tú quieres hacer plantas en laboratorio en su general y ahora esto quieres adicionar le quiero hacer micropropagación ya vas a utilizar esta técnica micropropagación cuatro meses ahora a esto quiero adicionar lo quiero tener una variedad nueva a eso quiero adicionar lo quiero hacer saneamiento total de libre de virus quiere adicionar le quiero hacer un cruzamiento genético me entiendes cuando le vas adicionando otra técnica y otra técnica y otra técnica pues digamos el programa de trabajo se amplía mucho más y generalmente cuando se trabaja con especies vivos y en todo el laboratorio pues puede tardar un año dos años tres años cinco años cinco años para que salga todo este trabajo y de ahí para probar también hasta los hasta el campo ya bueno aquí tenemos el tema de lo que es micropropagación de vid primero se tomarían digamos de las plantas madres de los campos se tomarían plantas brotes y estos brotes se pasarían por termoterapia pueden ser termoterapias utilizadas en el mismo vivero como yo les decía estos equipos estos equipos ellos en sí agarran estos armientos y los ponen a temperaturas controladas y empiezan así a eliminar todos los patógenos de la misma del mismo cultivo pero en hongos y bacterias y patógenos del ambiente y estos armientos que ya están ya digamos limpios pues empiezas a sembrar todos estos en macetas y empiezas a tenerlos ya en un ambiente cerrado y esto sería en tu material madre para que empieces así a tener plantas para poder iniciar en laboratorio ya entonces yo estoy hablando de un programa ya más completo no ya luego de ahí pues empezarías ahora por ejemplo las plantas madres también podrían ser en un lote ya puedes decir lirio pero yo no tengo este equipo no un equipo de una incubadora una termoterapia donde que se vayan a tomar este material y de ahí estar sacando no tengo todo esto yo puedo comprar plantas compro plantas ya compras plantas plantas de vivero obviamente o plantas en campo pero seleccionas cosechas y empiezas a sembrar en un vivero en un espacio cerrado pues lo tienes ahí tu material madre este material madre tiene que estar siempre haciéndose la desinfección el manejo evaluándose y una vez que esté seleccionado este material pues empiezas a establecer en el laboratorio vas a hacer las cosechas correspondientes por ejemplo acá hay una imagen de una cámara de forzadura esta cámara de forzadura es como un cuarto grande que se utilizaba en la empresa en el cual hay en bandejas se guardaba estos sarmientos en sustrato y y así al mes pues lograban salir raíces en tupper en bidones grandes cerrados guardaban sarmientos en sustratos aplicaban también ahí su producto y activaban para que del tallo salieran de la base raíces entonces y esta cámara de forzadura se utilizó también para poder poner las bandejas con las plantas que debí y estas plantas pues a temperaturas altas digamos así y cerrado no logre salir nuevos brotes estos nuevos brotes son los que se necesitaba para para poder establecer en laboratorio más que esto de acá o sea el punto acá es buscar que se tenga menos carga de virus ya ese es el objetivo cor por la metodología que tú puedas antes de establecer en laboratorio afuera el material madre debes buscar que el brote tenga menos carga de virus para que así cuando estés trabajando en laboratorio no se te complique entonces yo veía acá esta primera parte que les mostraba a ustedes pues utilizar una termoterapia hacer una selección de estos sarmientos volver a sembrar las macetas no en una en un cuarto cerrado un equipo especializado pues hacemos que esto tenga menos carga de virus es igual acá yo traigo plantas de vivero seleccione un vivero cerrado no en un ambiente cerrado lo pongo en estas cámaras de forzadura obtengo brotes nuevo tengo menos carga de virus y de esto cosecho y empiezo a seleccionar las partes apicales nada más partes apicales yemas terminales y esto empieza a desinfectar desinfección con alcohol con hipoclorito de de sodio y benlate para fungicida en diferentes can tiempos y dosis y esto se va a establecer como se hace la el corte la selección en cuanto a la vid se establece meristemos esto por ejemplo es una imagen de un meristemo y este meristemo como yo les decía a ustedes la parte de arriba tiene un domo meristemático este todo meristemático es el que se corta y que se siembra donde se va a sembrar estos meristemos vidrio se va a sembrar en placas en placas se va a sembrar de distanciamientos iguales en diferentes cantidades se pueden sembrar de 12 de 15 de 10 dependiendo la experiencia y también la sepsia que se quiera mantener hay variedades que por ejemplo son tienen todavía carga fenólica y esto se quema entonces tienes que taparlo o tienes que cambiarle de medios de ejecutivo se tienen que ver varias cosas dependiendo la variedad ahora en el caso de la vid por ejemplo todo este programa de trabajo se hace por muchos objetivos ya por ejemplo aquí la empresa tenía el objetivo de renovar todos sus campos plantas madres eso no se hace de un día para otro ese es un programa eso es un proyecto que demora cinco años para hacer toda esa renovación tenía más de 60 hectáreas y quería renovar todos esos campos no porque imagínense ustedes el campo y estar ahí cada año cosechando cortando estos sarmientos corte 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 y estaba haciendo toda la propagación en estaca en el vivero para poder abastecer a todos los clientes que daban un millón de plantas al año entonces obviamente que el material madre que esté en el campo obviamente que en algún momento se desgasta obviamente que en línea de tiempo le adquiere más y más y más carga de virus todo esto se tiene que que poner con un programa pues vamos a renovar vamos a estar renovando y renovando y renovando no entonces era un proyecto de cinco años y en sí y pues empezaba primero con los patrones luego se empezaba con las yemas entonces todos los patrones se necesitaba renovar entonces hay un montón de variedades mgt torrine salcrit dependiendo lo de sus países pero en el caso de perú se maneja así y todas estas variedades de patrones se tenía que hacer el protocolo de cultivo que también se tiene que hacer en laboratorio un protocolo de cultivo y de ahí empezar con las yemas todas las yemas y estar viendo el establecimiento en laboratorio desde la limpieza de virus y todavía acá no termina acá recién estamos en la etapa de establecimiento luego sería la clonación in vitro de estas plantas el enraizamiento luego del enraizamiento ya estaríamos seleccionando estas variedades para poder llevar a los viveros y de los viveros llevar a los campos y ver su manejo y en el manejo también pues demora un año dos años estar viendo y para poder tener campos con plantas de vid renovada esto sería el camino para poder así establecer y renovar plantaciones de campos flutales y que las empresas los viveros instalen su laboratorio y a los que están iniciando en emprendimiento pues sepan hacer un protocolo de cultivo y del protocolo de cultivo le puedan hacer esta propuesta a un viverista a un colega que ustedes tengan en que maneja viveros por años 10 años 20 años pues y que quiera renovar todo esto no y esto haría una diferenciación enorme a ver vamos a ver datos 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 a ver primero que medio de cultivo se utiliza para la vid ms ms puedes utilizar en el caso de la vid recuérdense limpieza de virus es el objetivo principal parte del programa segundo se establece meristemos tercero se utiliza medio cultivo ms cuarto pues la clonación la clonación de la vid es muy alta muy buena no es bajo clonación de 5 de 6 de 7 hay varios brotes que salen la quinto el enraizamiento es in vitro el enraizamiento es in vitro la preaclimatación también es sencilla no es tan complicada sustrato pues los sustratos iniciales que puedes utilizar cuando pasa del enraizamiento puede ser sustrato fibra de coco que se utilice con turo con perlita luego de ella lo cambia ya a lo que es el sustrato como lo maneja en el vivero al inicio no una mezcla de todo y luego ya de ahí se llevaría pues a los campos bien vámonos ahora con el tema del arándano ya entonces más que nada la vid para finalizar pues sería programas que se incorporen para mejorar en las empresas y a los que van a emprender pues proponerlo esto a los viveros para que puedan así cambiar su sistema mejorar sus plantas diferenciarse y tener más calidad y también hacer una trazabilidad genética vamos al caso del arándano el arándano no es una una planta rastrear como la vid me faltó mencionar eso el arándano es un arbusto y como es un arbusto tiene varios brazos varios ramas ya el arándano el arándano en perú entró desde el 2008 2007 como les decía estamos 2020 somos el primer país exportadores de arándano entraron como 13 variedades de arándano el arándano cuando ingresó pues teníamos la variedad o'neill, brillita, legacy, misty, emerald, ventura, biloxi teníamos bastantes variedades que fueron probadas acá estas variedades de donde provenían pues obviamente son creadas de la universidad de california de eeuu y otras y otras universidades y bueno fueron probadas y ya de acá del arándano pues se fueron adaptando y la mejor variedad que se ha adaptado en diferentes horas de frío en diferentes zonas ha sido en la variedad biloxi la variedad biloxi en el caso del arándano como es un arbusto no se necesita como la planta de la vid injertar es decir un patrón y una yema solamente es una sola planta franca como sería etapa de establecimiento y desinfección es el primer el esero digamos aquí se tomaría plantas pueden ser plantas de campo pueden ser plantas de vivero acá hay una recomendación que les doy siempre cuando vayan a hacer un desarrollo de un protocolo de cultivo tomen plantas de vivero ya tomen plantas de vivero tienen menor carga de patógenos y son en ambientes controlados pues cerrados y pueden hacer también un saneamiento antes de tomar este material hizo y recuerden ese otro punto que tienen que tomar material que esté en estado vegetativo que tenga brotes ya entonces en el caso del arándano pues plantas por ejemplo acá en esta foto tienes plantas de seis meses de edad a siete meses de edad tomar los brotes a 20 centímetros estos brotes se recolectan en lo que es una bolsa en un papel kraft o bolsa de polipropileno que también se pueden guardar en la refrigeradora y se llevan al laboratorio se deshoja se lavan se desinfectan primero con detergente y luego se hacen pequeños cortes ahora no es que tomes todo el 20 centímetros para establecer acá como ves acá la imagen en el laboratorio no se toma solamente a 5 centímetros esta parte apical esta parte apical estas yemas terminal esa nada más es lo que se establece pequeñas yemas o segmentos nodales que se le llama todo el resto se desecha Lirio entonces por qué tomas tan largo el brote ya por qué yo tomo tan largo este brote o es mi recomendación no es para qué porque tú no vas a cosechar esta parte pequeña pues si tú cosechas esta parte pequeñita y lo llevas en una bolsita no no yo lo quiero llevar todo esto en una bolsita vas a deshidratar el tejido no te va a dar tanto efecto en la fase de lo que es desinfección porque lo tienes que desinfectar con fungicida luego tiene que pasar con alcohol luego tiene que pasar por hipoclorito de sodio y todo esto maltratas al tejido y se quema y no tan solo se quema sino que a veces cuando lo dañas adentro dejas heridas abiertas para que los patógenos del ambiente entren y entran las bacterias y muchas veces en el cultivo in vitro te salen bacterias y no son bacterias endógenas son bacterias del ambiente y después te preguntas por qué se te mueren tus plantas o vitro plantas porque tienes tanto exceso de bacterias es porque ha sido ese maltrato del tejido no has hecho buena desinfección y todo esto entonces el tener brotes largos protege más que nada para que no se deshidrate y para que puedas conservar el material luego de ahí tomas esta parte nada más que necesitamos el establecimiento el establecimiento como les decía es por segmentos nodales así como ven la imagen se puede establecer acá pequeños estaquitas o tallos también llamados o segmentos nodales o se puede establecer yemas al cabo de un mes ya esto brota y salen los explantes esto se corta y la base que sería el segmento nodal pues se desecha y este explante nada más se siembra otra vez en frascos y aquí todavía si ven la imagen tiene su grosor tiene su grosor de esta de aquí de como era no tiene el mismo grosor en cambio esta foto de acá a la derecha cuando está en etapa de clonación tiene otra otro tipo de estructura digamos así por qué pasa esto esto pasa porque cuando recién vas a tomar este tejido y vas a establecerlo como cultivo de yemas planta que les digo pues todavía en su sistema carga pequeñitas reservas de la planta madre que esto poco a poco va a ir eliminándose porque van a ir adaptándose en este gel nutritivo en un ambiente controlado y van a convertirse por completo 100% vitro planta ya y luego pasa ya a la etapa de clonación que en este caso yo considero que son cuatro fases no es una no es una no es etapa de clonación son cuatro fases la fase de clonación en sí la fase de refrescamiento la fase de conservación y la fase de desarrollo acá no lo pongo porque es muy amplio hablar de esto bueno ahora estamos en la etapa de enraizamiento y preaclimatación bueno aquí hay dos formas de enraizar por eso que yo considero las cuatro fases el cuarto fase es la fase de desarrollo y ustedes veían en el esquema pasado que se individualizaba estas estos clones y se daba más tamaño no y es más individualizando puedes tener un mayor inventariado pues en un mayor control entonces está todo así no amontonado los clones en matitas que se le dicen matas o en grupos entonces esto se individualiza y se procede a enraizar o si no así se toma como está y se empieza pues a trabajar en una biocámara o quizás afuera en el vivero mismo pero un ambiente ya más cerrado controlado y pues empieza a hacer los cortes se saca este callo esta base y se sumerge en en una hormona enraizante y va ácido en el budor butírico por un tiempo y de ahí ya se pues siembra en los tupper con sustrato puede ser fibra de coco o turba cada plantita explante se siembra y al cabo de un mes pues ya estarían ya con raíces estarían las plantas para poder de aquí ser trasplantadas a las bolsas entonces se toman este material y tienen buen volumen radicular y se llevan a bolsas de dos litros de capacidad estas bolsas ya cambia el sustrato también el sustrato ya no sería puro de turba o fibra de coco sino que sería 50 por ciento de pajilla de arroz y 50 por ciento de turba y aquí en estas bolsas de dos litros de capacidad pues las plantas empiezan a crecer y como ven acá la imagen empieza a salir brotes a los dos meses se poda y se sigue llevando el manejo prácticamente orgánico en el vivero no se necesita tanto utilizar fungicidas y todo ello porque la planta está saliendo limpia limpia de laboratorios es uno repotenciado entonces aquí solamente es tema de nutrición llevar un buen control de nutrición y buen manejo de riego y también cuidar el ph del arándano que es de 5 luego de acá puede estar 6 meses y llevarse al campo o si no trasplantarse a otra bolsa mucho más grande y manejarse en la producción en la etapa de manejo y producción en campo manejarse en campo directo el arándano o si no en bolsas las bolsas sirven mucho para tener más cantidad de plantas por hectárea pueden ser de 10 mil por ejemplo o pueden ser también para sitios que están en pendientes inclinados no como lo que es la parte sierra no en pendientes pues ahí se puede utilizar mejor la bolsa con sistema de riego para el manejo del arándano pues la variedad es en perú las que se comercializa más y se produce más pues es la bilox y la m en la aventura ya empresas cerradas producen otras variedades de patentadas y otras variedades que ellos siguen probando en el mercado y la y en sí las variedades siguen siguen van a seguir este mejorándose bueno estos son el tema del protocolo de arándanos datos vamos a dar datos a ver datos importantes uno recuerden si en el caso del arándano siembra de segmentos nodales pequeños tallitos o yemas 2 el medio de cultivo que se utiliza es el wpm ya 3 3 es el recuérdense cuidar mucho el tema de lo que es el sustrato el sustrato turbo o fibra de coco 4 el arándano es un arbusto así es que si vas a establecer el arándano pues trata de conseguirte plantas de vivero ya su tasa de clonación es muy alta así es que es bueno para que tenga mayor cantidad de plantas tenemos otro curso en gen plan titulado micro propagación de arándano en laboratorio este es un curso que yo resumo mis siete años de experiencia mi primer protocolo que yo hice fue el arándano en el 2014 inicié me demoré un año y medio para poder comprender el cultivo in vitro y poder establecer un protocolo entonces un protocolo en laboratorio sino que sacar plantas a vivero y de ahí fueron vendidas ya a campo este fue muy muy bonita experiencia viajé a diferentes partes en perú conociendo viveros conociendo más de arándanos fue mi primera experiencia en tropiezos y todo de aprender de esto y yo todo esto lo transmito en un curso virtual en la plataforma en el cual pues los alumnos tienen acceso se pueden descargar todos los viveros todos los vídeos y manuales que comparto lirio y vas a compartir el protocolo del arándano si el protocolo de arándano que nosotros hacemos en gen plan y de que yo desarrollo pues en el manual y en los vídeos en todos los vídeos pues ahí hablo del protocolo del arándano cuánto se utiliza de regulador crecimiento cuánto de dosis cuánto todo ello incluye también una asesoría conmigo personalizada entonces si tú ahí tienes más detalles más interrogantes ya proyecciones no qué cantidad de planta quieres 20 mil 100 mil pues ahí lo vemos igual les invito a todos a ponerse en contacto si quieren saber más sobre en sí un curso específico de micro propagación de arándanos más adelante en gen plan vamos a tener cursos por cultivo por cultivo que es lo que nos están pidiendo más los alumnos seguimos ahora con el con lo que es palto aguacate bien en lo que es micro propagación de palto acá pongo una imagen ya para poder ver no tenía la imagen del meristemo pongo una imagen acá lo que tienes que establecer en palto es igual yema o meristemo ya a este es esta es una imagen para poder mostrar el domo meristemático ya no es que sea así el domo meristemático del palto no es así este de acá es de la vid en sí pero esta es la parte del domo meristemático que les decía este pedacito si un meristemo mide 0,02 micras imagínense un mundo un domo meristemático no es mucho más pequeñito en caso de palto se establece también yemitas o meristemos para hacer toda una limpieza al palto le afectan dos patógenos principales en vivero y el campo el virus de sunblush y lo que es la fitóctora en el campo entonces ante esto se tiene que buscar nuevas variedades resistentes no por eso que se hace en el palto que es un frutal se hace patrón y yema el injerto ahí hay una técnica que le dicen el triple injerto que también escuchado que se le pone la semilla arriba se injerta otro y cuando sale arriba se injerta otro y de esta semilla con este tallo lo sacamos de acá generamos raíces aéreas y de ahí tenemos la planta nueva es el clon el clon ya eso está excelente esa técnica muy bienvenida sí pero virus no te puede controlar eso la única vía recuerden ustedes que nadie les engañe para obtener plantas libres de virus es a través de meristemo y es en laboratorio si las otras técnicas pues sí bienvenidas todo lo que aporte para el avance de la agricultura pues es bienvenido hay muchos problemas en el palto imagínense que ustedes esto es más que nada para los que hacen inversión no había un colega un alumno que tenía por familia por familia tenía 20 hectáreas no 10 hectáreas 10 hectáreas de campo y pues quería querían ahí ellos empezar con él con el tema de la producción del arándano y habían cotizado en un vivero las plantas del arándano cuando les salía y les salía por mucho más caras y a diferencia de implementar un laboratorio de que hay micro propaguen sus plantas y de ahí saquen e incorporen a sus a sus campos entonces esto también tómenlo ahí también para que ustedes vean si ustedes tienen familiares o tienen campos y quieren establecer ahí plantas cuál les sale más rentable comprar de un vivero las plantas ya hechas de seis meses un año de edad o quizás hacer un pequeño laboratorio de ahí tú lo saques en lotes porque no te va a salir una planta del laboratorio así sea el básico te va a salir mínimo a unas 5.000 y en diferentes lotes entonces eso también es para los que ya tienen campos bien vamos viendo el palto la cosecha y selección en el caso del palto pues esto se debería para poder incorporar patrones y yemas patrones para que sean más resistentes y libre de virus sobre todo no y de ahí se puede también hacer mejoramiento genético para sacar nuevas variedades aquí solamente me estoy enfocando en puro micro propagación yo he hecho puro micro propagación en diferentes cultivos y es lo que les estoy compartiendo si más adelante ya les compartiré pues otras técnicas que incorporado y todo ello sí bueno cosecha y selección seleccionan como ven acá estas son plantas de vivero de seis meses de edad no hay meses de edad seis meses de edad y y acá cosecha en la parte terminal la yema esto es lo que se va a establecer esta yema ya y esto esto es lo que tú vas a tomar a unos 10 centímetros para poder recuérdate mantener hidratado y poder mantener el material que vas a llevar laboratorio de sojas este material y acá están las yemas ya seleccionadas estas gemitas son los que se van a establecer en el cultivo in vitro en el cultivo in vitro se establecen estos que son segmentos nodales o yemas o pequeños me listemos y ya al cabo de un mes pues va a generar el brote del brote que genere pues vas a trasplantarlo a otro medio que ya no voy a repetir lo mismo no porque ya son las etapas de la micro propagación acá lo que voy a dar alcance es por qué hacer esto en palto si aparte de la importancia uno que puede ser de planta libre de virus 2 trazabilidad genética seleccionar tus plantas establece en laboratorio tres producciones masivas quieres más importancia por qué hacer aguacate de laboratorio imagínense bueno a ver vamos a ver otra importancia para que tú puedas diferenciarte en el caso si eres un vivero por ejemplo no tú tienes una semilla siempre es una semilla va a salir una planta las semillas en cantidad pues no quizás tienes un porcentaje de pérdida y todo esto entonces sacando plantas de laboratorio lotes que podría sacar patrones y yemas puedes un lote llevar al campo y renovar tus plantas madres para que de ahí ya tomes plantas materiales seleccionadas en sí es para hacer toda una una selección para tener todo tu variedades controladas y protegidas ya para ofrecer también esa diferenciación a los clientes a los agricultores ahora en el mercado se está utilizando el mercado pues hay mucha demanda de palto de aguacate nosotros en perú somos el segundo exportador en palto y esto va a crecer mucho más entonces se tienen que ver nuevas técnicas y nuevas metodologías para poder diferenciarse de todo de todas las competencias vámonos a pitajaya allá vamos a dar datos acá datos se utiliza el ms en medio ms la clonación de palto si es bajo porque porque es un cultivo recalcitrante que no permite hacer clones tejidos tercero hay problemas también en cuanto al desarrollo del protocolo no es fácil hacer el desarrollo del protocolo de palto porque porque tiene oxidación carga fenoles y bueno esos son los datos principales lo que más tienes ahí que controlar el tema del protocolo de ahí pues material de palto pues si hay pues va hay bastante liberos que producen que tienen patrones y yemas de palto así que en esa parte si no hay ningún problema ahora hay algo que me acordé por ejemplo también el tema de trabajar micro propagación de plantas no tan solo con las variedades conocidas no con variedades comerciales nuevas como el caso por ejemplo la variedad antillanos y ahí tienes que ver el tema de rentabilidad por ejemplo la variedad de santillanos que lo traen de israel hasta traerlo a perú pues todo el tema de lo que es la aduana y todo el tema de la compra y todo esto te sale pues mucho más caro una semilla una semilla nada más está costando quizás 12 dólares 10 dólares una semilla ahora imagínate si sacas por micro propagación de plantas no una plantita en vitro pues te va a salir mucho mucho más rentable ya con todos sus gastos entonces el tema de hacer uso de esta técnica de laboratorio para variedades nuevas que en el mercado es muy caro pues te sale más rentable ya a variedades con tradicionales o comerciales ahí también está tu diferenciación pitajaya vamos entrando a pitajaya bien la pitajaya pues la micro propagación no es complicada como como es una captacia de la familia las captáceas pues tienen tallos largos y se puede sacar varios clones ya se establecen pequeñas yemas acá como he tomado pequeñas yemas de la pitajaya o por semilla también en caso que se quiera ya seleccionar una nueva variedad esto sale al mes la pitajaya se utilice medio cultivo ms recuérdense que se establece una nada más una dos por envase puede ser tubo de ensayo biobolsa y en los frascos ya se van colocando cuando ya estés libre de patógenos varios varios esplantes luego se procede la clonación que en este caso como tiene un tallo largo pues se puede sacar varios clones varias partes ya y esto se puede otra vez resembrar y se puede seguir clonando clonando ya entonces la tasa pues si es alta de la pitajaya 45 y se pueden también cortar el mismo alto la misma altura de estos tallos también tener nuevos materiales el medio cultivo sms puedes probar con bat benzina minopurine para lo que es la multiplicación el enraizamiento se puede hacer en sustrato la mayoría se va a hacer en sustrato turro y fibra de coco quizás con perlita el desarrollo en el vivero pues bolsas de dos litros de tamaño y pues el sustrato que se utiliza en el vivero nada más bien vámonos con el cerezo ahora en el caso de la pitajaya como otros cultivos recuérdense acá el punto es si hay bastantes como el palto no que es antiguo hay bastantes variedades de palto pues es utilizar las variedades comerciales donde que el precio es alto como el precio es alto pues ahí hay una diferenciación para que con este tipo de método la micropagación puedas tener más rentabilidad en el mercado el cerezo e el se haya acá hay otra cosa que también quiero contar es en el caso de los viveros por ejemplo yo hay una experiencia había un vivero en hay un vivero en el norte en el cual ya los viveros tienen experiencia los viveros son las personas que tienen viveros son las personas que ya conocen de variedades conocen variedades y tienen en sus parcelas tienen ya sus variedades identificadas entonces como tienen sus variedades identificadas es bueno que apliquen esta tecnología para que puedan tener así todas estas en pequeños lotes en el área incubación como un banco de germoplasma tener todas sus variedades y así mejorar y ofrecer esa diferenciación a sus clientes hay muchas variedades de pitajaya tanto roja y amarillas y pues todo esto de acá se tendría que hacer protocolos para establecimiento y tenerlo en el laboratorio por qué porque acá había un caso si acá había un caso en el cuanto a la pitajaya hay pitajayas que tú sembrabas en el en el en el campo y la pitajaya al cabo de de meses pues no te daba no te daba los frutos correspondientes porque hay dos grupos uno es la pitajaya otra en la pitaya y lo que se quiere es la pitajaya eso es lo que se quiere exportar más ya y hay plantas que son productoras entonces los viveristas cogen material tallos de plantas productoras y cómo sabes esto al año a los dos años cuando ya la planta sabes su producción que saca y la cantidad de fruta pues de esas plantas es donde que cogen los esquejes no es como que estuvieras haciendo la selección de la genética y de ahí llevas al vivero entonces es igualito entonces imagínate si tú tienes en tu campo o en tu en tu vivero pitajaya seleccionadas y de estas variedades que ya tú sabes que son buenas son buenas productoras pues eso es lo que tienes que seleccionar en el laboratorio para tener tu banco de germoplasma y para hacer producciones masivas y poder renovar así tus campos y poder tener ya todo tu material identificado por qué porque también cuando entró la pitajaya hay los mismos agricultores los mismos agricultores los mismos compradores cuando le fallas cuando ven esa diferencia pues no confían no confían en el producto no confían si esto es bueno si eso es malo y se van solamente ya a empresas donde que tienen ya experiencia y a esos ya les apuestan para poder contar con el material pero también no evalúan precios porque porque quizá les sale más caro comprar en cantidad plantas a que hagan un laboratorio y de ahí hagan sus producciones entonces ahí falta también ver ese tema por ejemplo acá me pasó un caso curioso de un colega que tenía dátiles y estos dátiles ellos por ejemplo el dátil el dátil te da a los siete años a los seis años te está dando en campo recién las frutas de dátil y de ahí se exporta y los dátiles en Perú pues para exportación tiene mucha demanda en Ica entonces este este colega pues es muy curioso su caso porque ellos conseguían estas estos dátiles ya compraban el material material a traer del extranjero y era muy caro el material y aparte ahora querían hacer su su semillero y de ahí tener plantas de dátiles se demoraban dos años dos años para tener sus plantitas y de la cantidad que tenían eran cinco mil solamente cinco mil a dos mil y así estaban en dos años imagínense y de ahí tenían que llevar el campo y del campo en seis años no sabes si la planta se va a morir o no se va a morir pero tú te arriesgas y en seis años sigue su manejo sigues invirtiéndole todos los años para que en los seis años recientes de fruto entonces a esto a esto en verdad trae muchas consecuencias porque te estás jugando te estás jugando tu economía te estás jugando tus ingresos te estás jugando la rentabilidad de tu empresa si no sabes determinar esas cosas ya y lastimosamente en la agricultura nos falta un poco más de detener esos controles ya porque a veces cuando son ya cuando no tienen vivero tienen campo de frente propagan así nada más y lanzan al campo ya vamos vamos avanzando y así van armando entonces a hacer hacer mi propagación de edad tenías en el laboratorio pues tiene su tiempo para sacar el desarrollo protocolo pero te garantiza puedes tener si son si te vas a pasar dos años para tener cinco mil plantas o dos no ni siquiera cinco mil dos mil plantas en el laboratorio en dos años no puedes tener dos mil plantas puede tener 20 mil 50 mil 100 mil entonces es mucho más y te ahorras tiempo sobre todo entonces esas cositas es lo que se tiene que difundir más y se tiene que hablar más para que en cuanto a la agricultura se conozca y vean apuesten ustedes busquen la empresa que ustedes quieran pero tengan claro estas cosas bien vámonos ahora con lo que es este cerezo acá en perú cerezo es lo que está entrando como boom el cerezo hacia está consumiendo más cerezo el mercado ha crecido chile se alista más con nuevas variedades y nuevas producciones de cerezo y bueno en el caso de cerezo pues lo que se hace por micro oposición de plantas como es un árbol un árbol leñoso pues tendría que ver patrones y yemas para establecer entonces tomas material madre patrones en este caso en el cual yo lo hice el protocolo de cerezo hace ya cuatro años cinco años y pues tomé materiales patrones que fueron col y también otros 33 patrones tome gisela dice la 6 dice la 12 col y otro patrón más y bueno si estos patrones ya en el en ambientes cerrados pues se hace una desinfección y se toma material cuánto casi pareció el arándano 20 centímetros de estos brotes se deshojan se desinfectan con hipoclorito de sodio alcohol y fungicida y luego se empiezan a hacer cortes pequeños como estos tallitos que ven ustedes acá estos tallitos se enjuagan constantemente y ya se establece en laboratorio la siembra puede ser por segmentos nodales también llamados uno por tubo de ensayo pueden ser de yemas y meristemos yo aquí para poder hacer el protocolo primero y se siembra por segmentos nodales y cuando vi todo lo complejo que era el cerezo porque tenía oxidación tenía bacterias quemaduras y un montón de cosas decidí hacer el establecimiento por meristemo y cuando hace por meristemo te olvidas de todo ese tema de patógenos de una te olvidas y el tema de lo que es oxidación ya lo vas controlando entonces una vez que ya se establece el cerezo pues ya tienes las primeras yemas y si hace por meristemo es mucho más mejor porque ya está sacando plantas libres de enfermedades y todo y luego de ahí ya estando en la etapa de establecimiento ya las yemitas pasan a la etapa de clonación la tasa de multiplicación de cerezo pues es media no es tan alta como el caso de los arbustos las plantas menores que pueden ser mayores estos árboles en caso de los árboles recuérdense algo y este es un vídeo ahí en youtube ya busquen un vídeo que yo he hecho que dura casi 40 minutos que se titula cómo propagar cualquier cultivo en laboratorio o grupos de plantas y ahí muestro todos los grupos de plantas y sus tipos de forma de propagación y la tasa y en el cual se da en caso de los cultivos frutales la tasa es media porque porque los cultivos son recalcitrantes los cultivos tienen mucha carga bacteriana tienen oxidación son árboles son de frutos carosos son plantas leñosas en cambio un cultivo menor un arbusto una planta rastrera una captacia pues sus su tasa de clonación es mucho más alta porque no tienen estos problemas y las plantas otras como plantas exóticas o plantas como flores pues tienen otros problemas pero éstas no no tanto bien vamos a seguir con el cerezo vamos a recomendaciones el cerezo se utiliza medio cultivo ms variedad lo que se establece pueden ser por separado patrones y yemas para que se haga una limpieza de virus para que se haga selección de las variedades para que después se propague ya en el laboratorio una injertación para que se puedan así tener tus plantas madres identificadas se pueden seleccionar en el laboratorio para que ganes al mercado variedades que están muy caras y que hay que tiene mucha demanda y así pueda sacar de forma masiva cantidades de plantas el enraizamiento de cerezo pues es in vitro el enraizamiento de sustrato que se utiliza para enraizar es el sustrato de fibra de coco y bueno vamos a seguir durazno vamos a ver el tema de durazno durazno las plantas durazno pues igual como planta frutal es un injerto yo utilicé la variedad okinawa y esta variedad okinawa igual tenía bastante yemas a diferencia del cerezo no era tan complejo pero si tiene bastante yemas se establece pequeños segmentos nodales o yemas en el laboratorio y se empieza a hacer su desarrollo acá por ejemplo hay dos tipos de establecimiento que pueden ver ustedes el establecimiento en placa de meristema y establecimiento de segmentos nodales microestacas de durazno y bueno de ella se pasa ya la etapa de clonación que sigue que problemas que yo tuve por contaminación bacterias sobre todo y al ser una planta el durazno sus hojas son anchitas son anchas y esto no te permite abajo ver los clones que tienen y también la tasa de clonación que también tienes que jugar con los reguladores de crecimiento para que puedas elevar mucho más oxidación no tuve tanto problema quizás sea porque establecí por meristema bien esta es otra foto ya es una foto adicionada acá para mostrarles a ustedes de que después de utilizar estos tipos de semisólido y hacer varios mejor dicho después que tú ganes experiencia porque el tema acá es que ganas experiencia gana experiencia primero haciendo un semisólido aprende de esta técnica y luego de ahí pues puedes pasar a lo que es sistema de inmersión temporal y llevar tus protocolos hacer sistema de inversión temporal donde la tasa de un sistema así en líquido es diez veces más es decir si en el arándano sacó sacó de uno sacó cinco aquí sacó diez veces más sacó 50 y prácticamente sería semi automatizado hay sus desventajas si también hay sus desventajas como todo es líquido pues si aquí no haces un buen control y una buena sepsia en todos los protocolos de calidad ya pues esto en una se contamina de bacteria y se baña todo esto frasco de bacteria y tú no sabes en qué momento sucedió eso solamente ya te da cuenta que todo está contaminado y esto ya no se puede salvar así es que así como así como te cuesta y va a demorar el tiempo para que hagas toda esta proliferación y en solamente un par de de en un día lo puedes perder esto así es que se necesita bastante experiencia buen control buen manejo pero este tipo de sistema de inversión temporal y ese tipo de bioreactores se utilizan en lo que es cuando se hace producciones a escala comercial y sobre todo cuando se quiere ya pasar a biofábricas punto 10 para terminar si punto 10 vamos a ver el décimo tema que tienen que saber ustedes y esto solamente es introducción a imagínense imagínense tocar todo el tema completo introducción bien entonces acá lo que tenemos que conocer es nuevos avances ya voy a hacer un poco más rápido nuevos avances porque porque seguimos avanzando de la agricultura no para entonces acá vamos a ver por ejemplo el tema de lo que les hablaba no los proyectos especiales acá hay una a ver vamos con las noticias durante el 2016 se produjeron 19 mil 450 platones in vitros libres de enfermedad y repotencia genéticamente a través de la subgerencia de desarrollo agrícola informe el ingeniero miguel chávez castro del proyecto especial chavimochi esta es una foto que salió una revista del proyecto especial chavimochi que es una empresa del estado que se encuentra en el norte del país de perú la libertad departamento de libertad en el cual ya chavimochi empieza a sacar plantas de laboratorio y estas plantas de laboratorio como ustedes ven acá la foto del papayo pues es en cantidad esto es lo que permite la repotenciación genética que la fruta sale en cantidad ya estas no son plantas mejoradas nadie solamente se ha aplicado micropagación y se sacó el laboratorio y la cantidad de fruta miren ya está llegando casi al suelo hay otras imágenes pero ya ya no son mías pues que estas frutas están llegando pero al suelo ya por la cantidad de carga que tienen y todo esto es de laboratorio esto es la gran diferencia de de las plantas que se pueden renovar no es el laboratorio para renovar y así como el proyecto especial chavimochi pues hay otros proyectos especiales del estado que también sacan plantas de laboratorio hay empresas privadas que sacan plantas de laboratorio y ya se están incorporando mucho más ese es el avance que se viene y eso es muy bueno que una técnica que no sea de ahora que sea de este año este 1960 pues esté aplicando mucho más fuerte en los países y se está haciendo micropagación de plantas se está implementando laboratorios bien acá tenemos por ejemplo lo que hablaba yo de las biofábricas fito lab es una es una un container que se ha hecho para un laboratorio móvil en el cual esto en argentina el país argentina pues llevan este laboratorio para poder así brindar mejor las clases para una universidad en argentina y aquí tienen la capacidad para 34 personas que trabajan dentro tienen unas tv plasmas donde que se muestra y cómo se hacen las técnicas de micropagación tienen instalado la área de incubación en la zona de micropagación y el área de preparación de medio todo todo un laboratorio completo andante que pasa por el laboratorio la universidad y así capacita de esta forma abierta para muchas muchos jóvenes y así como esto hay otras biofábricas en argentinas que también se está avanzando bastante con el tema de la biotecnología vegetal bien esta es una imagen en el cual también pues es lo que se viene los drones que ya ustedes han visto bastante y pues si imagínense con esta nueva realidad de las pandemias y todo ello pues todo va a estar supervisado y va a estar monitoreado por drones y se va a reducir el tema de las personas que trabajan en campo y si las personas que traje en campo se va a reducir donde se van a ir en ambientes cerrados y esos ambientes cerrados son viveros o son laboratorios esta es una imagen que quería compartirles porque es una eso es ahora del 2020 el 12 de marzo 2020 ya y ya están habiendo varias publicaciones en el cual acá cita el hermano de el o más estado desarrollando la agricultura vertical si ustedes conocen a el o más que es un genio en el cual él está agarrándose tres industrias imagínense no se hace ese tipo de emprendedor que no solamente ves hacer un proyecto ves hacer una empresa sino agarrarte una industria no como lo que el o más ve el tema de lo que es la luz lo que es en sus proyectos como lo que es el o más tiene spey ex tesla pues él tiene un hermano su hermano se llama kimbal más y él está viendo el tema de optimizar cultivos en superficies cerradas utilizando cultivos hidropónicos utilizando la biotecnología y haciendo la agricultura vertical ahora esto lo está haciendo en su empresa square robs que se llama que está ubicada en brooklyn ya en el cual tiene ya más de 120 variedades de frutas y verduras que ha logrado hasta 2020 y ya son más de 20 ciudades en estados unidos que se han visto y beneficiadas de esta empresa del hermano de lo más en el cual sigue creciendo la hidroponía que es el primer tipo de sistema que ha incorporado en ambientes cerrados son nutrientes y agua que distribuyen a través de las raíces que están sumergidas en un líquido nutritivo la acuaponía que también se utiliza pues quiere decir que introduce animales como lo que es peces animales acuáticos caracoles o cangrejos y esas aguas nutritivas pues sus secreciones sirvan como nutrientes para las plantas que lo consumen y la aeroponía que es otro tipo de sistema que también se utiliza en estos ambientes cerrados que son el cultivar plantas en el aire y se riegan pulverizando en el tallo y las raíces en un líquido nutritivo en estos ambientes cerrados de forma vertical pueden llegar a tener una cantidad enorme de producciones de plantas siendo casi 20.000 si 20.000 en su lote plantas y un contenedor por ejemplo un contenedor tiene 4000 metros cuadrados reemplaza 4000 metros cuadrados de terreno un contenedor quiere decir esto este contenedor que ustedes ven acá de forma vertical puede reemplazar hasta 4000 metros cuadrados de terreno bien vegetales que tiene pues son como la espinaca la lechuga la berenjena lo que es la albahaca en su empresa y así como como esta gran empresa digamos no del hermano de long más kimbal más pues hay otros hay otros otros emprendedores que están apostando por la agricultura vertical que es lo que se viene ahora en el futuro ambientes cerrados controlados a través de esos tipos de sistemas a coponía aeroponía e hidroponía y utilizando la biotecnología para sacar semillas de forma masiva y poder tener acá pues y hacer esto de acá más factible para los consumidores qué tipo de mercado sería ello para consumidores locales para todos los consumidores locales y como les decía pues más de 20 ciudades en eeuu ya están siendo beneficiados de todo esto otro es por ejemplo acá también otra otra tendencia es el tema del que en japón nace la primera empresa que sustituye a agricultores con robots en ambientes controlados pues también se está dando esto esto es lo que se viene también el tema de lo que es la automatización es sustituir personas por robot y ahora último que ha salido pues de las ganadoras del premio nobel no emmanuel champenders y jennifer dogna en los cuales ellos ganaron por el método de aplicación de crisper cas en el 2020 y esta es parte de la revista alimentaria que difundió en el cual pues esta técnica de crisper está ayudando en diferentes industrias en diferentes campos como también en la agricultura y ya se ha hecho ya edición genética de crisper en cuanto a lo que es la vid pero la vid para vino para poder tener por ejemplo un vino el vino del futuro poder tener un vino sin resaca más saludable y vides libres de pesticidas entonces es así como ven ustedes acá la imagen pues se hace un corte en la cadena de adn y se sustituye no se adhiere entonces todos estos estos avances están viniendo para para el para la agricultura y la utilización ese sería el punto 10 que les quería compartir ya para todos ustedes y bueno con esto doy por finalizado la ponencia en cuanto a lo que es introducción de micro propagación de cultivos frutales les invito a seguir la página de gen plan las redes sociales que estamos ya ahora en linkedin también y pronto estaremos entrando a spotify y a tiktok bueno pronto no para el próximo año y cualquier información que ustedes quieran saber respecto a los cursos que brindamos asesorías o también desarrollo de protocolo con el laboratorio que tenemos pues también ahí están las los link para que se puedan informar i